Comisionada, bienvenida, excomisionada, perdón, bienvenida, un fuerte abrazo. Me voy a permitir presentar al ponente del día de hoy, es el doctor, el comisionado Javier Martínez Cruz, quien es doctor en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, con la tesis Equilibrio entre el Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Protección de Datos Personales, Ponderación de Derechos Fundamentales, además es candidato a doctor en Gestión Estratégica y Política del Desarrollo por la Universidad Anáhuac Norte y se encuentra cursando el doctorado además en Pensamiento Complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morín. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó estudios de Ingeniería en Comunicación y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, ECIME, Zacatecano, y obtuvo el posgrado en Análisis Económico de los Derechos de Propiedad Intelectual, la especialidad en Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo galardonado además con la medalla Alfonso Caso. Es máster en el Reglamento General de Protección de Datos y cuenta con el diplomado La Protección de Datos Personales, Derechos Fundamentales y Sus Garantías por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, acreditó el curso de experto de delegado de protección de datos personales en su primera edición de la Facultad de Sevilla en España, con mención sobresaliente. Cuenta con el diplomado Transdisciplinariedad Religando el Conocimiento Educativo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morín, el diplomado en Experto en Victimología por el Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla, España, el diplomado de Experto Universitario en Reglamento General de Protección de Datos por la Universidad Nacional a Educación a Distancia de Madrid, España, y participó en el curso avanzado sobre protección de datos personales en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Participó en el diplomado de actualización en Reglamento General de Protección de Datos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y obtuvo la certificación ACPAP como delegado de protección de datos personales, protección de datos experto por la Asociación Profesional de España de Privacidad y la certificación Data Privacy Professional que otorga la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ambas emitidas por las entidades de certificación de la ENAC en 2020. Destaca su labor en la elaboración de la iniciativa de reforma al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual se incorporan los gobiernos municipales como sujetos de rendición de cuentas. Esta modificación fue uno de los pilares de la reforma de mayo de 2015 para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, ha participado en diversos diplomados, entre los cuales sobresalen el diplomado en Administración y Gerencia Pública con el módulo Indicadores de Desempeño para la Gestión Pública en el Tecnológico de Monterrey, Campus Quito, Ecuador, el diplomado en Análisis Político y Estratégico, el diplomado en Seguridad Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el diplomado en Presupuesto Basado en Resultados por la Universidad Nacional Autónoma de México y el diplomado en Quality Control ISO 9001 por el Grupo Altitos Business. Actualmente destaca su experiencia profesional como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Infoem, y se ha desempeñado como vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México y asesor parlamentario en el Senado de la República, en el Congreso del Estado de México y en el Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados. Aunado a ello, dentro del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ha fungido como coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales durante el periodo 2017-2019 y como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social durante el periodo 2019-2020. En el área docente, ha sido catedrático de la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad Iberoamericana de Puebla, así como en el Instituto Hacendario del Estado de México. Ha impartido cátedra en la Maestría de Administración Pública del Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo y ha sido profesor en diversas materias relacionadas con las finanzas públicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Actualmente imparte la cátedra Herencia Digital, una perspectiva comparada entre España y México en la tercera edición de Experto Delegado de Protección de Datos Personales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Es también coeditor de la obra Cuestiones Actuales sobre Protección de Datos Personales en España y México del editorial Tirán Lo Blanc, primera edición en el año 2020. Pues como ven, es de la palabra un experto, un experto en las materias que vamos a tratar el día de hoy, concretamente la de portabilidad, que además no lo puso ahí en su reseña curricular, pero él fue el principal impulsor del tema de los lineamientos en materia de portabilidad del Sistema Nacional de Transparencia y del sistema SARCOEM, que es, bueno, pues ya les platicaré un poco, pero ese es uno de los sistemas más avanzados en materia de portabilidad que existen en México. Y bueno, pues además, un maestro en materia de datos personales de muchos quienes integramos el Sistema Nacional de Transparencia por sus importantes aportaciones cuando fue coordinador de dicha comisión. Entonces, pues sin más preámbulo, mi estimado Javier, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues todos tuyos. Están, pues ahora sí, en tus manos. Gracias. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecerle al órgano garante de Jalisco, de verdad, la oportunidad que me dan de estar este día aquí con ustedes. Celebro y felicito al comisionado Pedro por la iniciativa de este Seminario Internacional de Privacidad y Entornos Digitales. Ayer escuchábamos que España presentaba formalmente su Carta de Derechos Digitales. Entonces, sin duda, este seminario, pues tuviste la visión, Pedro, de que se engloba perfectamente, perfectamente en lo que hoy es una realidad en el mundo digital, economía digital, lo que la Unión Europea está haciendo para esto y creo que tu iniciativa dará una pauta importante para que México no quede rezagado. Agradezco también, obviamente, a mi hermano Salvador por la invitación, siempre considerándome para esto. Al Instituto, principalmente al maestro Manuel Rojas Munguía, también a Víctor Manuel Saavedra Salazar, coordinador de los programas activos del ITEI. Sin duda, la oportunidad y siempre que me consideren para poder estar con ustedes, pues para mí, de verdad, de mucho agrado. Para mí es un honor que la doctora Patricia Cruzain esté con nosotros. Lo he dicho y lo sostengo siempre. Ella fue mi referencia y siempre he tratado de seguir la pauta que dejó en el Sistema Nacional de Transparencia. Lo seréis, pues, ¿qué puedo decir de los compañeros que integran o que se animaron a incorporarse al seminario? Sin duda, demuestra el compromiso con la temática, el derecho humano, donde es un momento de oportunidad, yo creo que para México y para todos ustedes, de poder tomar estas temáticas. Los felicito, reconozco su interés y celebro mucho que estén incorporados en este seminario. Además que veo que muchísimos compañeros del sistema, compañeros están aquí, también muchas personas que he tenido de verdad el placer y la dicha de que me sigan en redes o interactuemos con ellos en redes, me hagan comentarios y muchas de las veces tengo que reconocer que soy muy poco responder a sus comentarios y no es porque no los valores, de verdad, no me alcanza muchas veces el tiempo, pero lo reviso y me emociona mucho ver que muchas personas comparten algunas ideas que he puesto sobre la mesa. Temas que hoy vamos a hablar complementan, como bien escucharon ustedes en la mañana, con el doctor Juan Francisco Rodríguez Ayuso, quien además les comparto que junto con el doctor Juan Pablo Murga, con la doctora María de los Ángeles Fernández, que son catedráticos de la Universidad de Sevilla, el doctor Manuel Espejo, el doctor Nelson Remolina y el doctor Juan Francisco Rodríguez Ayuso forman parte de lo que como Infoen vamos a formar el grupo de expertos para la certificación de un estándar de competencia nivel 5 que Conocer nos va a avalar y que será el primer estándar de competencia con el cual estaremos certificando a especialistas en tratamiento de datos personales y no solamente como oficiales de datos personales o como delegados de protección de datos personales que es la figura que se tiene en Europa. Entonces, celebro mucho que en la mañana estuvieron con él, habló precisamente del convenio 108, convenio 108+, y creo que gran parte de lo que yo voy a hablar hoy en materia de portabilidad y posteriormente en materia de transferencias, van a ver ustedes que encuentra su sustento en lo que ya explicó correctamente, cuáles son los alcances que muchos de nosotros tenemos esa, pues, recuerdo de que en junio del 2018 México se incorporó junto con Uruguay para ser el segundo país de América Latina, el siguiente año ya en 2019 se incorporó a Argentina, que son los únicos tres países que pertenecen al convenio 108, su protocolo adicional y que solamente Argentina y Uruguay han firmado para el convenio 108+, y que los pone un pasito adelante de nosotros, pero que todavía tenemos la gran oportunidad, que somos el único de los tres países de América que tiene un tratado de libre comercio con América del Norte, y esto nos da una ventaja comparado con Uruguay y Argentina. Ojalá logremos consolidar y donde tengo que reconocer que, por ejemplo, para el convenio 108 y su protocolo adicional, la labor que hizo la doctora Patricia Cursain es precisamente uno de los logros que hay que reconocerle en su persona y otras personalidades que se sumaron, y si hoy México pertenece al convenio 108 y su protocolo adicional es gracias a ella. Ojalá también pronto esa vara que les dejó la doctora lo consoliden los actuales comisionados del INAE y logren firmar el convenio 108+, porque creo que día con día estaremos perdiendo una oportunidad. Entonces, quiero aprovechar también para pedirles que dentro de esta dinámica y esta plática que vamos a tener hay cuestiones que son técnicas, hay cuestiones que creo que vale la pena que me manifiesten a lo mejor cuál es su sentir, cuál es su perspectiva de lo que se está proponiendo o la interpretación que estoy dando o la oportunidad que estoy viendo para hablar de estas dos modalidades como derecho, la portabilidad de datos y la ejecución a través de transferencias tanto nacionales e internacionales. Y si da la pauta y ojalá se animen a detenerme, a preguntarme, a cuestionarme o debatir el tema, es un tema, como les digo, que ha generado mucho interés. Yo comentaba ahorita en la presentación Salvador que tuvimos la oportunidad de hacer una estancia de 15 días en la Universidad Complutense de Madrid donde hicimos un curso junto con el exdirector de la Agencia de Protección de Datos Personales, el doctor José Luis Rodríguez, y donde un tema de debate muy fuerte que tuve con el que es considerado solamente un referente en España, Jesús Rubí, respecto al tema de portabilidad. La perspectiva que obviamente establece el reglamento de protección de datos personales europeos y la forma en que en la Ley General de Protección de Datos Personales nosotros lo incorporamos en el sector público. Entonces, como bien se ha dicho, es un tema de debate allá, fue un tema y sigue siendo un tema de debate dentro del Sistema Nacional de Transparencia que hemos establecido particularmente con el doctor Oscar Guerra Ford desde el 2018 y no ha acabado el debate. Entonces, yo creo que vale la pena que espacios como estos con ustedes se puedan también debatir, se puedan comentar y ojalá estén animados a poder participar de manera activa con toda la confianza. Van a ver que abre, como les digo, el espacio para poder... Entonces, si me permiten, rápidamente me voy a apoyar con una presentación para... Y en cualquier momento, como les digo, me pueden detener o pueden preguntar dentro del chat si hay algún comentario o alguna pregunta en particular. ¿Qué ofrece esta presentación? Vamos a entrar primero con lo que es portabilidad de datos. Miren, cuando hablamos de portabilidad, tenemos que preguntarnos si esto que fue conocido como este escándalo es en realidad o es un derecho o por qué fue sancionado Facebook, por qué todavía no paran las multas, por qué se le sigue cuestionando o se le cuestiona en diferentes... Por ejemplo, en Inglaterra, en los congresos de Estados Unidos, y se le ha preguntado hasta dónde lo que hizo fue correcto, por qué un tema como es analítica de datos, algo que nosotros, por ejemplo, los administradores conocíamos como mercadotecnia, por qué en el ámbito de lo que hizo ellos a través de acceder a casi 80 millones de usuarios derivados de un test que se hizo a 2,500 que aceptaron, ¿por qué derivó en este escándalo? Pues por la sencilla razón de que hubo vulneración a la privacidad, hubo vulneración a datos, hubo acceso que no permitido, y por eso esto no debe de considerarse como portabilidad de datos. También es esto, esto fíjense que cuando yo empecé a hablar de portabilidad de datos en el Sistema Nacional de Transparencia, empezábamos a hablar de que el reto que tenía México dado que lo estaba considerando en el sector público, habría una pregunta que nos decíamos, ¿por qué esto no lo ha utilizado las plataformas que manejan masivamente muchos datos? Bueno, la respuesta nos lo daba este proyecto que estaba establecido desde 2018, y lo que nos decían ellos es que tampoco ellos habían logrado garantizar este alcance precisamente de transferencia de datos que se podría dar entre los usuarios que tenían y cómo podrían compartirse estas plataformas. Lo que nos llamó la atención es que ya había un proyecto, y la pregunta que nos hacíamos es, ¿con toda la cantidad de recursos económicos que tienen, con todo el desarrollo tecnológico, ¿por qué estos gigantes no han logrado consolidar proyectos como este que se presentaba? Bueno, pues porque resulta que aquí el activo importante era el titular de los datos y estaba en él la reactivación, pero además ya con los nuevos retos que implicaba el reglamento europeo de protección de datos personales, el convenio 108 y su protocolo adicional, implicaba una serie de medidas de seguridad, de responsabilidades y deberes que no era muy fácil consolidarlo precisamente estos gigantes. y esto también en su momento representó preguntarnos por qué tanto interés en compartir esta información, por qué en algún momento dado esta necedad a querernos cambiar las políticas de privacidad, o el saber que se estaban compartiendo bases de datos, y que los que eran dueños de una plataforma, pues también había un interés por adquirir también otras plataformas, y era esta necesidad de estar teniendo acceso a bases de datos. Todos conocimos también esta presión que nos hicieron, se llegó a posponer por la respuesta masiva de millones de personas que empezaban a buscar otras alternativas, hoy sabemos que se está aplicando, dicen ellos que solamente para aquellos números telefónicos o aquellas cuentas que sean básicamente de empresas, garantizando que si es una comunicación entre particulares, no se hará esta transferencia de datos, pero sin embargo, pues también este tema, nos tenemos que preguntar por qué en América y por qué en Europa, no se hace de esa manera. Bueno, pues por la sencilla razón que allá las autoridades de control sí hacen valer el respeto a la privacidad, el respeto a la protección de estos datos. No sé si ustedes conocieron de este tema, pero previo con la publicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales de diciembre del 2018 de España, inmediatamente, y nos comentaban los compañeros de España, que se dio un hecho que no se había visto en la historia constitucional de España al promover un grupo de especialistas en materia de datos personales, este recurso de inconstitucionalidad que se resolvió inmediatamente, donde lo que se echó para atrás era algo que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales contemplaba, y a lo mejor a nosotros ahora vamos a entender por qué es incorrecto esto que en el pasado proceso electoral que tuvimos en México se da de manera natural por algunos partidos políticos haciendo estos perfilados. En la propuesta de ley que es de diciembre del 2018, estaba la posibilidad o se les facultaba a los partidos políticos para que hicieran este perfilado de datos de diferentes plataformas con los cuales podrían exactamente estar viendo quiénes podrían ser sus potenciales votantes o ciudadanos que buscaran convencerlo con su agenda política. Esto se logró promover un recurso de inconstitucionalidad y se quitó y se derogó. Y entonces creo que nosotros tenemos que empezar a ver hasta dónde muchas de las veces en temas que hoy son normales en México, como el hecho de hablar de los candidatos independientes o este padrón de votantes o las personas que están afiliadas y que eso, en algún momento dado, está en el mismo concepto de lo que España no permitió en 2019. La portabilidad de datos pues ya existe. Digo, la portabilidad en México existe desde esta ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que, bueno, pues a lo mejor ahora nos parece normal que cuando nos cambiamos de compañía telefónica tenemos la posibilidad de llevarnos nuestro número. Pero antes de 2008 era común que si uno se cambiaba de telefónica, te asignaban un nuevo número, había un registro. ¿Qué se logró establecer en esta ley? Pues primero que el número telefónico o el número de celular pues era un número que me hacía identificable. Entonces esto se puso como un derecho, el pedir la portabilidad numérica para llevarnos nuestro número a cualquiera de las telefónicas que así lo decidieramos. También existe desde 1996 una ley de portabilidad en los Estados Unidos de América que es referente precisamente a la ley de portabilidad y responsabilidad de los seguros de salud. Pero tiene una particularidad de esta ley que al igual que en el tema de portabilidad numérica se hace en el sector privado. ¿Por qué? Porque los servicios de salud precisamente lo llevan a cabo instituciones privadas. y es su derecho llevar el expediente médico, tener las medidas necesarias de seguridad y eso sin duda marca una referencia porque la portabilidad se ve como un derecho, la transferencia que es lo que están obligados estos responsables que tienen los datos pues hacer el correcto tratamiento para poder llevar de manera correcta esta información. También recordemos que la portabilidad aparece en el artículo 20 en el reglamento europeo de protección de datos personales pero quise resaltarlo porque lo he discutido muchas de las veces con algunos compañeros del sistema y creo que vale la pena no solamente analizar el artículo 20 sino también el considerando 69 del reglamento europeo que es un poco la exposición de motivos con lo cual ellos hacen valer este alcance del derecho a la portabilidad de los datos personales. Vean ustedes el artículo 20 en estos cuatro numerales no hay ningún numeral que se salve que haga referencia a que la portabilidad es un derecho que hablan de un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlo conceptos que nos empiezan y términos que nos empiezan a generar mucha problemática porque no estamos acostumbrados en el ámbito jurídico a darles una traducción o incorporarlos en las normas vean lo que dice o sea, si ustedes revisan el numeral primero de este artículo 20 del reglamento tenemos los dos primeros párrafos del artículo 57 que es el equivalente en nuestra ley general de protección de datos personales en posición de sujetos obligados que habla de la portabilidad o del derecho a la portabilidad nos dice ahí igual numeral 2 por eso lo pongo de rojo y lo vuelvo a resaltar es derecho a la portabilidad de los datos se habla de la posibilidad de la transmisión de entre responsable o responsable como nosotros nosotros aquí en nuestra ley de general establecemos de sujeto obligado a otro sujeto obligado pero poca atención pusimos a este numeral tercero este derecho que como bien lo menciona en este numeral en el ámbito de la administración pública en el ámbito de las misiones realizadas de interés público no aplica entonces ¿por qué si nosotros traíamos esta referencia si teníamos claro que la portabilidad tendría que ser en el sector privado ¿por qué no dimensionamos el alcance de lo que en Europa se estaba estableciendo en este numeral tercero? no aplicaba la portabilidad en el sector público porque como lo han dicho ellos están ante una función ante un servicio que les mandata y que les da legitimidad a su a su acto de autoridad entonces ellos no pueden porque además implica una inversión de tecnologías o una plataforma interoperable que España o los países de la Unión Europea no estaban dispuestos a asumir entonces el último numeral también vuelve a mencionar el derecho mencionado yo no sé por qué le tenemos tanto temor a la palabra derecho lo que recientemente y también marca un reto para México es que en marzo de este año escuchamos del Consejo Europeo que nos presentó su reglamento de gobernanza de datos personales y ya habla de la posibilidad de utilizar esas bases de datos que se tienen en datos abiertos correctamente tratados con las medidas de seguridad con la posibilidad de poderlos transmitir portarlos comunicarlos o transferirlos y de ahí el concepto de gobernanza no de gobernabilidad sino de gobernanza estableciendo una colaboración de respeto a la dignidad humana de modo tal que compartir esas bases de datos que muchas de las veces como bien lo comentaba el doctor Juan Francisco Rodríguez Ayuso ya en el nuevo concepto por ejemplo del convenio 108 plus habla de datos de naturaleza sensible escuchábamos por ejemplo la importancia que tiene su tratamiento correcto la posibilidad de no vulnerar la dignidad humana al exponer información que pueda caer en una discriminación o en una vulneración o en un daño a las personas que se están exponiendo esos datos entonces creo que lo que tenemos cuando hablamos o cuando tenemos que empezar a entender cuál es el alcance del tema de portabilidad es que tenemos todo este mar de cuestiones hablamos tratamiento de datos personales ya sea por cuestiones económicas por cuestiones políticas por estas organizaciones políticas por empresas privadas por transferencias nacionales digo por necesidades de compartir bases de datos nacionales e internacionales este recurso de inconstitucionalidad ¿por qué? porque trastocaba algo ¿sí? que está considerado como de tipo sensible que es hablar de la ideología política que es meterse en esa parte de cuáles son mis preferencias políticas y a lo mejor hoy vamos a entender la importancia que tiene no haber considerado como dato sensible la afiliación sindical y yo no sé cómo podemos darle vuelta a un tema de ideología política si hoy como obligación en materia de transparencia está presentar o tener acceso al catálogo de afiliados o padrón de afiliados de los partidos políticos situaciones como esas son las que nos tendrán que llevar a preguntarnos si estamos haciendo correctamente tratamiento de este de este tipo de datos de tipo sensible es importante creo que en este contexto como primer punto entender que la portaria es un derecho que la transferencia es tratamiento y la diferencia entre uno y otro nos va a llevar a entender cómo es el ejercicio de este derecho que es portabilidad junto con los otros derechos del acrónimo ARCO que es de acceso rectificación cancelación oposición y cómo la transferencia habla de recolección de datos tratamiento de datos flujo que puede ser o transferencias que pueden ser de tipo internacional y nacional temas como los que en su momento creo que hemos desaprovechado teniendo un capítulo quinto en la ley general de protección de datos personales por ejemplo para el tema de los migrantes porque en nuestro país hemos sido tan incapaces de hacer esta transferencia de los registros que se pueden hacer en los estados del sur cuando los migrantes que vienen de Centroamérica pasan por nuestro país tener una clara identificación pues para garantizar derechos de los migrantes ya sean aquellos niños que vienen solos mujeres que vienen embarazadas o en condiciones de vulnerabilidad adolescentes que los estamos exponiendo y que los estamos perdiendo en el trayecto de los estados del sur a los estados del norte para poder llegar a Estados Unidos no sabemos cuántos de estos migrantes son los que nutren las miles y miles fosas que hemos encontrado no sabemos cuántos de ellos vienen con ficha delictiva huyendo de sus países de origen y que estamos exponiendo a los municipios a los estados que es de tránsito de paso de ellos cuántos de ellos se están sumando al crimen organizado cuántos de ellos son responsables de secuestro levantamientos son sicarios son secuestradores son violadores y tenemos todo el derecho de poder compartir esta información con países cuántos de ellos podemos exactamente desde México empezar a identificar y bueno pues verdaderamente ser un filtro para que no sea el paso posteriormente de algo que nos pueda causar Estados Unidos como el tema del terrorismo entonces creo que hemos desaprovechado la importancia y la labor que tiene o esta ley que nos permite hacer estas transferencias estas bases de datos son temas que sin duda implican una alta complejidad sí porque hablar de portabilidad hablar de transferencias hablar de interoperabilidad y la interoperabilidad implica inversión en tecnologías inversión en personal especializado que bueno preguntábamos hace rato el proyecto esto de transferencia de datos que tenían estos gigantes de la tecnología y si con todos los recursos que tienen con todos el personal que tienen especializado en materia de tecnología ¿por qué no lo han hecho? porque no es tan fácil implica y hace rato por ejemplo que estaba en un evento del Senado yo hacía una propuesta es cierto muy este muy creo que osada de mi parte no sé si pareciese que la percepción fue de que yo por ejemplo estoy proponiendo empezar a hablar de gobernanza de datos de las bases que tienen de datos que tienen el sector público y no sé si ustedes han identificado pero ya hay una criptomoneda que es el datacom con el cual se puede exactamente empezar a hablar de un mercado para hacer este intercambio o venta o empezar a cobrar por los datos personales y también la transferencia de datos personales a través de este nuevo mercado que se está creando en el sector público en el sector privado cuando nosotros en el sector público tenemos la mayor cantidad de bases de datos en el sector salud en el sector de salud de seguridad en el sector financiero porque no empezar a visualizar que la gobernanza de los datos personales nos debe permitir en algún momento dado que esas bases de datos con un correcto tratamiento con un correcto proceso de anonimización de ese de anonimización de disuasión poder ponerlo para que sirva para el diseño de las políticas públicas de los próximos 10 años porque no ponerlos en esos mercados de salud para que las farmacéuticas para que las aseguradoras vean cuáles son los posibles espacios de mercado que se van a dar para las necesidades en materia de fármacos de las necesidades de seguro de vida de seguros de gasto médico mayores esta pandemia al igual como han sido la primera y segunda guerra mundial tiene un impacto global y va a dejar nuevas condiciones de retos en materia económica en materia social en materia política de las políticas públicas que se tendrán que hacer todo ese esquema con el cual diseñamos plan nacional de desarrollo planes estatales de desarrollo los planes de desarrollo municipal tendrán que entender que el diagnóstico cambió y lo que yo propongo es empezar a hablar de esas bases de datos que podemos compartir en datos abiertos con un correcto tratamiento con las respectivas medidas de seguridad de modo tal que sirvan para hacer las nuevas acciones de mercado las políticas públicas de 15 gobiernos estatales que entrarán en funciones de casi 2.000 municipios de gobiernos municipales que cambiaron de los congresos estatales para las agendas parlamentarias pero lo que sí tenemos que entender que ese es el reto que tenemos estas bases de datos tendrán que tener medidas de seguridad con alcances como esta cadena de bloques con esas medidas que permitan garantizar la clara protección y no vulneración de estos datos o de estas bases de datos pero a la vez la flexibilidad para el ejercicio de los derechos de acceso rectificación cancelación y oposición portabilidad porque hoy nos vienen por ejemplo a ofrecer por parte del nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil ante las las dudas que se tenían de las medidas de seguridad que si no iban a ser sujetas también de ventas en el mercado en pues de manera ilegal y lo que nos ha ofrecido lo que nos han planteado algunas autoridades del del instituto federal de telecomunicaciones es que le van a poner medidas de seguridad y encriptamiento para proteger estas bases de datos pero eso quiere decir que vamos a tener seguridad pero no flexibilidad y entonces cómo hacer para ejercer el derecho de acceso rectificación cancelación oposición o portabilidad si no nos van a pedir pedir permitir esas medidas de seguridad esa flexibilidad para garantizar la cancelación la oposición dado que es imposible entrar o va a ser imposible entrar pues ese es el reto que se tiene y entonces creo que podemos llegar a este a este esquema que tenemos en Estados Unidos si tenemos esquemas de portabilidad en el sector privado en la salud tenemos este esquema de portabilidad tanto en el sector privado como lo ha planteado el reglamento general europeo pero también en el nuevo reglamento de gobernanza de datos que abre la posibilidad para que se puedan hacer portable esta información para que se pueda transmitir para que se pueda transferir para que se pueda compartir o remitir con aquellos que les puedan servir estas bases de datos y miren lo dice claramente la cuarta revolución industrial lo que hoy vale y lo que verdaderamente mueve a la economía son los datos si lo que aparentemente es gratuito es porque el producto somos nosotros son nuestros datos entonces claro que es importante en México tenemos la portabilidad como ya se dijo numérica desde el 2008 tenemos portabilidad en el sector público artículo 57 de la ley general de protección de datos personales en posición de sujetos obligados y aquí es donde viene esto cómo llegamos a esa portabilidad en nuestra ley general bueno pues el derecho a la portabilidad como está establecido de manera explícita en la ley general de protección de datos personales en posición de sujetos obligados no así en la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares porque la historia de estos dos derechos ha sido esta esta ha sido el comportamiento de lo que México vivió en materia de reformas constitucionales en materia de leyes como la ley federal de acceso a la información el principio de máxima publicidad la modificación al artículo 16 con la incorporación del segundo párrafo para hablar de este derecho autónomo ya de manera textual como de protección de datos personales la ley federal de protección de datos personales que se da en 2010 el reglamento de esta ley federal la reforma al artículo sexto que actualmente está en el tercer párrafo y que garantiza el derecho al internet y las tecnologías de la información y que abre el año pasado hasta agosto del 2020 ninguna de las constituciones estatales estaba armonizada con esta reforma del 2013 entonces ese derecho estaba establecido en el artículo sexto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos pero no estaba establecido en ninguna de las constituciones entonces era un derecho que pareciese que era responsabilidad solamente del gobierno federal está reconocido en el plan nacional de desarrollo y los 32 planes de desarrollo estatal donde encontraban el sustento para poder invocar este derecho al internet y las tecnologías de la información pues en el plan nacional de desarrollo entonces en agosto del año pasado el Estado de México fue el primer Estado que incorporó en el artículo quinto de la constitución política del Estado libre y soberano de México el derecho al internet y las tecnologías de la información y hoy se saben entonces 17 millones de mexiquenses que este derecho está vigente en el Estado de México y que también es responsabilidad de los 125 municipios que conforman el Estado de México para que este derecho se transforme en políticas públicas reales tanto del gobierno estatal como de los 125 gobiernos municipales en 2014 vimos esta reforma de alto calado donde tres transitorios nos 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 mandataban que se hicieran al año siguiente de la entrada en vigencia es decir el en 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 febrero del 2015 nuestras tres leyes generales pero todos conocemos la historia 2000 mayo del 2015 ley general de acceso a la información de transparencia de acceso a la información pública dos años después la ley general de protección de datos personales en posición de sujetos obligados y un año después la ley general de archivos hoy 2021 ya tenemos que hablar de una carta de derechos digitales como la que presentó ayer España este con 25 derechos digitales ya tenemos que hablar de una ley de gobernanza de datos ya tenemos que hablar para que no nos gane la tentación y no caigamos creo que o no se cae o no hagamos lo que acaba de hacer Chile hablar de una ley de neuroderechos para establecer una prohibición para que estos desarrollos tecnológicos en materia de de estos derechos neurológicos se prohíba y obviamente creo que como derecho hablar de inteligencia artificial y tratamiento de datos personales no es malo solamente hay que explicar de que la inteligencia artificial es para ser aliado no para tomar decisiones no para invadir o no para trasgredir la dignidad humana entonces porque ese miedo hablar de las tecnologías de la información hablar de estos desarrollos tecnológicos hablar de inteligencia artificial si también la inteligencia artificial puede solucionar problemas como Parkinson como Alzheimer todas esas vulneraciones que tiene el cuerpo humano pero si es cierto respetando y no trasgrediendo esta dignidad humana para que no sea esta inteligencia artificial invasiva recordemos que hasta antes de esta ley general de protección de datos personales de enero de 26 de enero solamente 11 entidades federativas o 11 leyes existían en todo el país y había diferentes alcances ¿no? tengo que reconocer que por ejemplo la que el Estado de México tenía de 2012 era una ley que traía muchos alcances por ejemplo entre ellas somos el único bueno no solamente el Estado de México también Veracruz somos los únicos dos estados que tienen arrastrando desde la ley de protección personales del Estado de México que el tema del registro de las bases de datos es una es una obligación que tienen los 333 sujetos obligados en el Estado de México que nos ha permitido este registro de bases de datos que lo veníamos arrastrando desde la ley anterior que hoy por ejemplo cuando quisimos hacer portabilidad o hacer el diagnóstico de qué bases de datos están en formato estructurado comúnmente utilizado y que pudieran ser sujetos del derecho de portabilidad nos permitió identificar que en el Estado de México tenemos casi 3.000 bases de datos que el InfoE ha sido el receptor bueno del registro qué bases de datos se tienen en estos 333 sujetos nos permitió hacer un diagnóstico para saber que de esas 3.000 bases de datos solamente 2.000 tenían o trataban lo que podría considerarse datos personales y que de esas 900 bases de datos eran sujetas o estaban en la posibilidad de hacer portabilidad o de ser portables a petición del mexiquense cuando así quisiera hacer valer su derecho para poder transferir esas esos 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 bases o esos esos datos personales ya sea en un dispositivo electrónico que lo pidiera y se le entregara directamente o bien entre sujetos obligados eso nos permitió cosas como lo que se tenía en esa ley de protección de datos personales del Estado de México llegamos pero la historia de esta ley no fue fácil y a lo mejor ahora entendemos cuál es el camino que tenemos que seguir si queremos hablar de una nueva ley de datos personales en posición de particulares ¿por qué? porque esta esta propuesta de ley general de protección de datos personales surgió de la red iberoamericana de protección de datos personales en febrero del 2015 conocimos todos esta propuesta ¿sí? y vean ustedes el primer la primera el primer cómo estaban estructurados los títulos hablamos de 13 títulos todos sabemos que actualmente la ley general de protección de datos personales en posiciones de objetos obligados está conformada solamente por 11 títulos tenemos este título tercero derechos de los tineros y su ejercicio pero fíjense lo que decía el título séptimo y que no lo incorporamos y a lo mejor hoy sería más fácil si tuviéramos ese título séptimo que hablaba del registro nacional de protección de datos personales poder transitar sin problema como lo hizo Europa a un reglamento de gobernanza de datos personales hoy podríamos bajo ese concepto y ese título creo que podríamos estar hablando de una ley de gobernanza y tratamiento de datos personales en México pero bueno esta era la primera propuesta lo que nos ocupa ¿qué decía el título tercero? estaba conformado completamente por dos capítulos ¿sí? y lo dice claramente la definición del título tercero y creo que por técnica legislativa todos sabemos que bueno pues si lo pones en un título hablas de los derechos titulares y su ejercicio ya la palabra de los derechos titulares da nacimiento al capítulo primero de los derechos de acceso a rectificación cancelación en oposición y nos establecía correctamente y armónicamente en diferentes artículos que debíamos entender por derechos del acrónimo ARCOV de qué hacía referencia el derecho de acceso a los datos que teníamos que entender por rectificación de datos personales que teníamos que entender por cancelación o cuál era precisamente el alcance de esa modalidad del derecho de protección de datos personales el derecho de oposición y su ejercicio daba nacimiento al segundo capítulo cómo se ejercen estos derechos cómo se hace la gestión para el tipo de estos derechos y por eso entendemos por ejemplo el tema de fallecidos que era venía o venía incorporado en este capítulo segundo del título tercero pero no se hablaba de portabilidad y yo revisé las cuatro casi 500 cuartillas del dictamen y nunca encontré en la iniciativa que se presentó posteriormente el 30 de abril de ese mismo año estos 10 senadores propusieron tal cual la iniciativa como esa propuesta que se había presentado en la red iberoamericana y al igual que en esa propuesta no venía portabilidad de datos personales si venían los mismos dos capítulos que se entendían por estas modalidades ya se entendía por el ejercicio o cómo se tendría que hacer su ejercicio pero no hablábamos de portabilidad es de las pocas leyes yo que he tenido la oportunidad de trabajar en el senado no recuerdo otra que en materia de justicia perdón en materia de telecomunicaciones generó mucho debate y mucho interés y fue necesario traer especialistas pero en los años que pasé en el congreso de la unión no recuerdo una ley que haya provocado tanta necesidad de especialistas es más para nosotros fue una referencia ese ejercicio que se hizo para esta ley general y al igual que lo hizo la cámara de hoy que en este caso fue el senado de la república al pedirle no solamente especialistas y representantes de la sociedad civil que participaran como invitados para escucharlos y atender las recomendaciones vimos precisamente que cinco de los siete comisionados asistieron a estas comisiones unidas y establecieron sus preocupaciones los diferentes puntos que ellos veían que tendrían que atenderse ¿por qué razón? porque ellos eran los que iban a aplicar esta ley general y lo mismo que hicieron ellos en la cámara de senadores en el estado de México el infuelo tomó como un ejemplo y los cinco comisionados asistimos para la conformación de la ley de protección de datos personales en posición de sujetos obligados del estado de México y municipios ¿por qué? porque el ejercicio era bueno y nos permitió en el congreso del estado de México asistir a comisiones y participar en la dictaminación y esto creo que era importante pero ¿qué pasa cuando yo reviso el dictamen y esta versión estenográfica? pues no encuentro o al menos si alguien ha logrado identificar no encuentro cuál es el sustento porque después de ese de ese predictamen aparece por primera vez el tema de la portabilidad de datos personales este capítulo tercero y se pone como un parche y digo se pone como un parche porque en el otro capítulo no hablan de los derechos de acceso rectificación cancelación oposición en el capítulo dos hablan del ejercicio de los derechos y aquí no nos atrevemos a poner la palabra derecho de portería de datos pues que no lo pongas aquí pues no lo salva si la denominación del título tercero habla de los derechos titulares y su ejercicio entonces claro que es un derecho pues viene arrastrándose del título tercero que hace la denominación de derechos lo que yo no alcanzo a entender y lo he manifestado en diferentes situaciones es ¿por qué un capítulo con un solo título? ¿por qué no agregar un capítulo cuarto y que nos explicaran cómo se ejercía la portabilidad? después lo tuvimos que hacer en lineamientos en 27 artículos y ese artículo 52 posteriormente se convirtió en el artículo 55 finalmente un año más de un año después sale el dictamen en la Cámara Alta se presenta el 28 de abril del 2016 ante el Pleno es aprobada se turna a la Cámara de Diputados y es muy importante que revisen el dictamen que se dio en la Cámara de Diputados porque a diferencia de la Cámara de Senadores hay votos particulares dentro de comisiones de fracciones parlamentarias que en aquel momento no eran mayoría y que hoy lo son y que lo van a seguir siendo donde nos empezaban a hacer ver ciertas particulares y vean ustedes la reciente que refleja lo que dejamos de atender en esos en ese dictamen donde hubo votos particulares es por ejemplo lo que recientemente se acaba de proponer a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados y que modifica si no me equivoco es el artículo tercero o cuarto donde en materia de datos sensibles acabamos de incorporar el concepto de datos biométricos y lo decía hace rato en la mañana el doctor Francisco Rodríguez Ayuso en el nuevo concepto del alcance del convenio 108 y de datos sensibles se habla de datos genéticos y de datos biométricos bueno la reforma que propuso la excomisionada presidenta del INAI la diputada federal Jimena Puente de la Mora elimina la palabra genético y lo sustituye por el tema de datos biométricos que es lo que va a pasar según lo que nos dijo el doctor Juan Francisco Rodríguez Ayuso si es que México quiere entrar al convenio 108 plus pues vamos a tener que volver a recuperar los datos sensibles de tipo genético entonces ¿qué modificación se hace? y luego esa es la propuesta que hizo la diputada federal ¿qué pasa cuando pasa a comisiones? pues en comisiones analizan se dan cuenta que al igual que el reglamento europeo al igual que la ley orgánica de protección de datos personales y garantía de derechos digitales de España un dato que es considerado sensible y también lo volvió a repetir Juan Francisco Rodríguez Ayuso es el tema de la filiación sindical y hoy en el dictamen que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que se turnó ya como Cámara Revisora a la Cámara de Senadores viene incorporada una modificación a ese artículo de la Ley General de Protección de Dados Personales en Posiciones Subjetas obligados donde no solamente se modifican o se hace referencia a datos biométricos que es la propuesta original de la diputada sino que en comisiones se incorporó que es considerado un dato sensible la filiación sindical y una vez que salga de la Cámara de Senadores los órganos garantes que tendremos que hacer las modificaciones a nuestras respectivas leyes estatales y el órgano garante nacional va a tener que hacer ponderación y va a tener que decirme por qué esa obligación de transparencia que así lo establece la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información la filiación sindical como algo que los sindicatos que reciben requisitos públicos tienen que hacer público y como la Ley General de Protección de Dados Personales en Posiciones Subjetas obligados que son dos leyes del mismo alcance del mismo origen del Poder Legislativo van a tener que enfrentarse para saber en qué casos se de una que considera datos sensible y que está prohibido su tratamiento más que a menos que haya autorización expresa del titular como es el caso de la filiación sindical cosas como esas que tratamos de evitar y que creo que era también importante para que saliera la Ley General de Protección de Dados Personales que fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados el 13 de diciembre nos permitió dar nacimiento pues si es cierto a nuestra Ley de Protección de Datos Personales Ley General de Protección de Dados Personales en Posición de Subjetos Obligados donde ya teníamos este título tercero y donde el tema de Protección de Datos se hacía plenamente visible en ese artículo 57 y bueno pues se hacía ya también la correcta conformación de los restantes títulos retos fundamentales sí nos implicaba nos implicaba lo sigo diciendo y lo sigo sosteniendo que es feo se ve un capítulo tercero solamente con un artículo creo que faltaba un cuarto faltaba un cuarto capítulo para hablar de lo que tuvimos que meter en lineamientos al menos que nos dijeran cómo se iba a ejercer la portabilidad porque eso nos ha generado muchos dolores de cabeza y tan nos ha generado dolores de cabeza que este artículo 57 por ejemplo esta modalidad que habla en el primer párrafo de la posibilidad de entregar una copia de los datos en formato estructurado y comúnmente utilizado abre lo que yo he denominado portabilidad física es ese derecho que tiene la persona a pedir en un dispositivo electrónico que le entreguen sus datos personales para que tengan la posibilidad de seguir utilizando en su computadora pero siempre con las medidas de seguridad acreditando la personalidad pero vean el reto que nos representaba el segundo párrafo que habla de esta modalidad de el ejercicio del derecho del titular de los datos para esas instituciones públicas que resguardan y que han tenido la recabación de ellos cuando el ciudadano se acerca a pedirles una función un servicio o una obra pública y que es su derecho poder decir quiero que lo transmitas la palabra es transmisión el que ejerce el derecho es el titular yo te pido que lo transmitas a quien a otro sujeto obligado y que pueda seguir mi tratamiento de cáncer en un hospital de MTP y que lo quiero porque me tuve que ir a vivir con mi hija y lo quiero seguir en Valle de Chalco y quiero seguir desde que lo dejé aquí para que la siguiente semana no empiece de nuevo los estudios quiero que mandes los estudios y luego lo que dice el tercer párrafo que ese fue el gran problema dice claramente el tercer párrafo el sistema nacional establecerá medida alineamiento de los parámetros a considerar para determinar los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado y comúnmente utilizado así como las normas técnicas modalidades y procedimientos para transferencia ellos hacen transferencia bueno hay 15 leyes estatales que este segundo párrafo no tiene la palabra transmisión tiene la palabra transferir transferir y hay una diferencia entre la palabra transferencia y transmisión y claro que es incorrecto como están esas 15 leyes estatales bueno pues resulta que esto derivó mucho de lo que hicieron en comisiones una ley modelo ese es el problema cuando no haces una correcta armonización pero bueno así es así tenemos 15 leyes y aquí venía el reto porque ya vieron ustedes un artículo 57 nosotros tenemos que tenemos que preguntarnos por qué si la portabilidad ya existe en materia de telecomunicaciones que es esta portabilidad numérica por qué Europa decidió seguir conservando el mismo tema de portabilidad en el sector privado porque cuando hablamos de portabilidad para el caso de Estados Unidos lo hace en el sector salud que está en manos de particulares y por qué este concepto de portabilidad numérica se suscribe a una ley federal de telecomunicaciones a una comisión de competencia económica donde hablamos de empresas hablamos de servicios hablamos de productos hablamos hablamos de bienes privados hablamos de oferta y demanda donde están en juego conceptos de mercado donde tenemos fuerzas de mercado tenemos libre flujo de información barreras económicas oferentes y demandantes bien privado con sus dos características que todos sabemos son exclusivos y hay rivalidad no así para el bien para el bien público hay estrategias del océano azul del océano rojo y la competencia es por el cliente si decíamos no hubiera sido importante que nos que se nos dijera desde la ley cómo se ejercían estos derechos creo que nos hubiera dado pauta porque en el sector público hablar de portabilidad y desde ahí vinieron los retos que los que nos empezamos a preocupar por este tema decíamos a ver cómo vamos a hacer ese o ese cambio de mentalidad ese cambio de conceptos porque aquí no hablamos de empresas aquí hablamos de dependencias hablamos de instituciones públicas hablamos de órganos garantes hablamos de derechos hablamos de una ley de protección de datos personales hablamos de beneficios o hablamos de vulneración hablamos de dignidad humana hablamos de avisos de privacidad de medidas de seguridad de deberes era era un reto fundamental que mucha gente fue convocada pedimos que viniera en su momento José Luis Rodríguez José Luis Piñar que también nos diera mucha luz José Luis Rodríguez que en su momento era el director general de la protección de la agencia de protección de personales de España le pedimos a Oscar Puccinelli un especialista un juez argentino de Rosario que nos viniera y que nos hiciera estos comentarios en la ley comentada donde él mismo lo establece claramente pues la importancia de la acreditación cuando se quisiera ejercer este derecho porque estamos hablando de un derecho humano que recae en la persona y que la pueda ser identificable y que el beneficio se concentra en él pero también las consecuencias de un maltratamiento y que este ejercicio o este derecho como lo establece en la página 177 último párrafo implicará una serie de tratamientos de filtrados de correctas medidas de seguridad y eso no era no era cosa fácil nadie nos había preparado para ese reto fundamental que teníamos enfrente por eso nosotros cuando hablábamos de portabilidad empezamos a ver que afortunadamente en el estado ya teníamos un sistema denominado sarcuent que ya nos permitía a través de una plataforma desarrollada exclusivamente con recursos del infuen que por ejemplo en ese momento llevábamos invertidos casi 45 millones de pesos tomados precisamente de las asignaciones presupuestales que se le habían dado al infuen y decidimos invertir por ejemplo la última inversión fue exactamente de 15 millones de pesos para que sarcuent pudiera alcanzar los niveles y esta esta interoperabilidad que le permitiera ejercer este nuevo derecho con los alcances que nos pedía la portabilidad en el sector privado cómo decidimos primero que esto es una realidad ustedes pueden entrar hoy a sarcuent y así como está la modalidad del derecho de acceso rectificación cancelación oposición se agregó el de portabilidad y hoy las personas pueden hacer sus solicitudes de portabilidad estableciendo primero qué tipo de modalidad que en este caso bueno pues establece este abanico de las cinco opciones segundo qué es lo que está pidiendo que se que se que se transmita o que se transmita y que posteriormente tendrá que identificar al sujeto obligado que se le está pidiendo ¿sí? para poder en este en esta plataforma que tenemos una clara identificación de cómo fue este proceso de solicitud ¿sí? se hace hoy en día esta carga a la bueno primero lo que están pidiendo la identificación con dentro del sujeto obligado ver en estas bases de datos que como decíamos en el Estado de México la registran con el Infuen y sabemos qué bases de datos manejan cada uno de los 333 sujetos obligados y entonces también así como hacemos el ejercicio de los derechos de acceso rectificado cancelación y oposición pues también tenemos esta semaporización para saber en qué fecha entró la solicitud dar cumplimiento con los términos que nos establece la ley de protección de datos personales del Estado de México y municipios que está armonizada con la ley general de protección de datos personales tenemos una clara identificación de la de la llave de encriptamiento cuando se genera y también de la llave de desencriptamiento que se manda a través de un correo paralelo de manera segura la solicitud al igual que los otros los otros las otras modalidades de derechos de acceso rectificación cancelación oposición también se puede hacer de manera directa en la unidad de transparencia o a través de la plataforma de Sarkoen decíamos trae todo este proceso de encriptamiento de la generación de estas dos llaves de cifrado y de descifrado de modo tal que hoy lo que permite Sarkoen es llevar esos archivos que pueden estar en estos formatos de Excel de Word de PDF de manera segura dado que los encriptamos los trasladamos los transferimos y posteriormente se desencriptan y se incorporan ya sea en un dispositivo electrónico que lo pueden bajar y bajarlo en su computadora o con un sujeto obligado receptivo como les digo tenemos las dos modalidades la posibilidad de que lo soliciten se les entregue en un dispositivo electrónico encriptado si lo llegan a perder las personas que quieran abrir este dispositivo electrónico lo único que van a ver van a ser 512 caracteres símbolos que no tienen manera de poderlo transformar en información que haga identificable o que haga o permita ver la información que se lleva tendrían que llegar para poder desencriptar meterse de nuevo a Sarkoen con sus claves con sus correos que han dado para la solicitud y poder ya con la llave de desencriptamiento poder bajar la información y entonces sí en su derecho o en su autodeterminación hacer con ellos lo que quieran la modalidad que nos ofrece también de poder transmitir o pedir la transmisión y hacer la transferencia entre sujetos obligados nos permite llevar de una base de datos que se tiene en el sujeto obligado receptor a un sujeto obligado digo de un sujeto obligado que captó la información con el ciudadano poder posteriormente convertirse en sujeto obligado emisor para que un sujeto obligado receptor pueda bajar esa información y la incorpore a sus bases de datos de modo seguro estableciendo clara identificación de la persona que lo está pidiendo esta relación que tendrán que presentar para que se justifique cuál es esta relación legal de modo tal que presentando que sigue su tratamiento en otro por ejemplo en el caso de este hospital de seguridad del estado de México es lo que tiene que presentarnos para que posteriormente se le mande al otro sujeto obligado receptor y le avise al ciudadano que ya están sus datos portables y que puede si así lo decide posteriormente pedir una copia en un dispositivo del tren lo puede hacer o simplemente ya saber que está ahí y que puede seguir su tratamiento en ese sujeto obligado receptor entonces esto lo hacemos básicamente con esta interfaz que tiene Sarkoen y con las medidas de seguridad que identificamos que era necesario invertirle a Sarkoen sabíamos los retos que teníamos y que implicaba el tema de la portabilidad sí habíamos logrado niveles importantes de seguridad dado que para el tema de acceso a rectificación cancelación oposición así lo requerían pero Infoen decidió y la decisión de los cinco comisionados fue ir más allá que es lo que hicimos en el caso de Sarkoen le incorporamos un tercer nivel de seguridad y un tercer nivel de seguridad que es equiparable a niveles de seguridad de tipo militar ¿por qué razón? porque nosotros partimos del concepto de matemático que tienen los números primos los números primos sabemos que se dividen por sí mismos y por la unidad entonces lo que se planteó es ¿por qué no hablar de una llave de encriptamiento con 512 caracteres y que bueno ya 512 caracteres era casi pero no no imposible que se pudiera encontrar cuál era la clave de ese encriptamiento de encriptamiento pero bueno no conforme con eso dijimos vamos a hacer una clave de desencriptamiento también de modo tal que no son 512 caracteres son 1024 caracteres quien quiera poder descifrar esto tendría que calcular el número de posibles combinaciones de 1024 factorial o al menos ahorita no hay una computadora y no dudo que lo pueda haber después pero que en costo de oportunidad sería poco rentable querer desencriptar por el grado de inversión de tecnología y de tiempo que tendrían que llevar hoy nosotros nos permite garantizar la portabilidad en cualquiera de nuestros 33 sujetos obligados que sean sujetos de estas bases de datos para poder transferir pero no solo eso también en lo que establece el título quinto de la ley general de protección de datos personales nos permite tener un sistema que a la postre permita hacer de manera segura esta transferencia de datos y eso es algo que nos va a servir a la postre para los nuevos retos que tenemos en México en la actualidad mire ¿qué tenemos? es cierto entendíamos los retos que implicaba la interoperabilidad la razón por la cual la portabilidad se le dejaba a empresas que actuaban dentro de los mecanismos de mercado y el reto que tenía era cómo hacer que estos 33 sujetos obligados se lograran conectar en una plataforma no generar interoperabilidad entre cada uno de ellos para poder hacer esta transferencia ¿no? ¿qué hicimos con Sarkoen? a Sarkoen lo convertimos en una plataforma interoperable global de modo tal que creamos un canal un ducto exclusivamente para aquella información que estuviera en este tipo de formato y que de manera segura se encriptara se trasladara y se entregara ya sea de manera física en un dispositivo electrónico o bien en otro sujeto obligado receptor si lo queremos ver de manera en las modalidades que hemos planteado es esto nuestro sistema de acceso cancelación rectificación de acceso rectificación cancelación oposición y portabilidad de datos personales trabaja de esta manera ¿sí? la solicitud la identificación de la información ver si están en estos formatos ¿sí? ver en qué modalidad lo piden si la solicitud es que se entregue un dispositivo electrónico se hace el correo de llave de equipamiento se les manda también por el mismo el mismo ambiente de sal pueden protegido la llave de desencriptamiento para que él cuando llegue a su a su casa y entre a la computadora lo pueda desencriptar no antes porque cualquier cosa nosotros entendíamos claramente cuál era el deber y la responsabilidad de las medidas de seguridad pero esto también representaba y también lo hacemos la portabilidad como la hemos denominado portabilidad por transmisión esa posibilidad que nos exige de compartir de un responsable emisor a un responsable receptor y que puede ser el derecho que lo establezca cualquier mexiquense que diga bueno pues quiero que transmitas o transfieras por favor la información que tienes en tus archivos de manera electrónica y se le pueda mandar de manera segura a otro responsable receptor pero también si tenemos y formamos una parte del sistema nacional de transparencia y protección de datos personales y la ley general de transparencia y acceso a la información establece claramente que trabajamos como un sistema y que la plataforma nacional de transparencia nos obliga a podernos o tenemos que ajustar como lo hace el INAI y los otros 32 este órganos garantes para la garantía de estos derechos entonces ¿qué es lo que hicimos? al igual que lo hicimos con Cimex hoy Sarkoen se interconecta con la plataforma y podemos recibir las solicitudes pero una vez que se pide el ejercicio de derechos ARCOP o en el caso de portabilidad cae en nuestro sistema y hacemos esta portabilidad respondiendo o atendiendo lo que nos mandaten la acreditación plena que se entreguen solamente el ejercicio de derechos sea para el titular de los derechos no otra persona que venga y pida o que no me acredite que es el titular de los datos porque entregar datos que no son del titular pues obviamente es faltar a una responsabilidad y a un deber que es garantizar la plena protección de estos datos y esto esto claro que ya nos permitía estar dando cumplimiento dando o cumpliendo con los deberes y con las medidas de seguridad pero el reto que hoy tenemos y que es lo que hemos empezado a visualizar que debe de transitar es que tenemos que empezar a hablar de sistemas descentralizados de sistemas complejos porque también lo que hoy tenemos en materia de análisis de brecha riesgos antetratamientos es que estamos expuestos a una vulneración de estos datos entonces ya ni siquiera hoy Sarkoen se ha quedado conforme y empezamos a hablar de un sistema descentralizado donde estas bases de datos no se tengan en su totalidad solamente en una hora es como quien dice no poner todos los huevos en una sola canasta estamos hablando de esta descentralización de modo tal que se tengan ciertos datos personales en una base de datos otros datos que me puedan que empiecen a hacerme identificar lo tenemos en otra base de datos y así funcionan los sistemas descentralizados así funcionan los sistemas de seguridad que es lo que nos va a dar pauta para que sea más difícil la vulneración a estas bases de datos y miren ustedes quien creo que lo ha entendido muy bien y lo tomó afortunadamente y lo comentaba en su momento con la comisionada reina comisionada presidenta de Michoacán es que ella decidió entrar primero por portabilidad garantizar y posteriormente bajarlo también para el ejercicio que es más fácil de acceso a rectificación cancelación oposición entonces ya ellos desarrollaron su propio sistema denominado Sarcomich y lo que planteamos es que su nuevo desarrollo tecnológico para ellos tendría que ser de nacimiento bajo un modelo descentralizado hoy lo que ofrece Sarcomich a diferencia de Sarcoen es que fue más allá hoy Sarcomich es una plataforma interoperable global pero descentralizada hoy lo que ofrece ese sistema del órgano garante de Michoacán es que desagrega estas bases de datos de modo tal que las ponen diferentes con diferente tratamiento de datos personales y va a ser muy difícil muy difícil que haya una vulneración no dudo que pueda haber una vulneración a una información que establezca el nombre de las personas pero no su dirección porque se tienen otra base de datos que también tiene sus respectivas medidas de seguridad entonces esos 1024 caracteres que hablan de los 512 de encriptamiento y los 512 de desencriptamiento pues resulta que ellos ya lo descentralizaron entonces no estamos hablando de 1012 caracteres estamos hablando ya de miles de caracteres que tendrán que ser o vulnerar para poder tener esta información y que les permita tener una plena identificación de bases de datos que muchas de ellas y que es lo que les preocupó desde un primer momento a la comisada reina que era el tema precisamente por ejemplo sobre todo en aquellos datos de tipo sensible y lo platicamos en su momento con ella ¿qué ofrece hoy Sarkoen y Sarkoen pues como les decía podemos hacer nosotros portabilidad en los 322 sujetos obligados solamente en el Estado de México a través de Sarkoen pero hoy con lo que ha dicho este Michoacán vamos a tener la posibilidad de que si alguna persona quiere seguir que venga de Michoacán y quiera incorporarse a una universidad en el Estado de México se puede hacer la o pueda pedir la portabilidad y la transmisión de su expediente académico para que se pueda compartir de manera en estos dispositivos en estos formatos estructurados electrónicos y se pueda mandar de una universidad de Michoacán a una universidad en el Estado de México que si alguien que quiere que está haciendo su tratamiento en un hospital del sector público del Estado de México y tiene la necesidad o se va a ir a Michoacán pueda pedir la transmisión de su expediente clínico para seguir su tratamiento en ese Estado entonces esto es lo que lo que hoy ofrece Sarcomich y Sarcuen que tenemos precisamente plataformas que son interoperables globales dentro de sus sujetos obligados y que como órganos garantes nos podemos establecer una colaboración para poder compartir esta información ojalá ojalá esto fuera pues una realidad no solamente para el Estado de México para el Estado de Michoacán ojalá fuera una realidad para todos los estados porque finalmente lo que tenemos con esta creación de normatividad pues creo que es esto hoy se suma junto con Sarcuen la propuesta del Estado de Michoacán pero creo que al hablar de una ley general y hablar de este derecho en el artículo 57 ojalá fuera una realidad no solamente para estas dos entidades ojalá fuera una realidad para todos los estados de México yo hasta aquí terminaría con esa primera parte me gustaría saber si hay comentarios preguntas sí adelante por favor algún comentario alguna pregunta observación reclamo estamos abiertos a todos gracias doctor adelante doctora patricia cruce bueno principal lo principal es felicitar de una manera muy amplia a nuestro querido amigo nuestro colega que ha hecho un trabajo extraordinario yo pensaría que él es uno de los especialistas más importantes que tiene México con el tema de datos no debemos de ver el tema de datos solamente como un problema económico sino como un problema personal un problema de honor un problema de honra pero un problema también que nos puede llevar a éxitos o a fracasos muy grandes él expone de una manera magistral de verdad todo todo el problema yo no tendría nada que a lo mejor muchas preguntas pero que no van no vienen al caso porque no no son dudas sobre lo que he expuesto sino inquietudes que van surgiendo pero tendría que analizarlas antes lo que sí quiero decir es que todo esto que él ha planteado nos lleva también a un esquema muy importante que siempre lo plantee yo en el INAI el tema de cómo vamos a llevar la información al sector privado de que tienen los derechos para hacerlos valer en la en la condición de los de los datos personales cuando el INAI no tiene la capacidad para ir por toda la república porque para empezar no tiene oficinas no tiene delegaciones y se había hecho un planteamiento que pues por supuesto los compañeros tienen inquietudes diferentes y esto no fue una inquietud que les interesara a todos y por ahí se quedó en el tintero pero yo creo que es importante que nosotros perdón que el sistema nacional de transparencia pudiera tener en las oficinas de cada uno de los órganos de los órganos garantes un lugar que por medio de convenio se pudiera estipular para que el INAI pueda dar toda la información y puede en algún momento asesorar la información la pueden dar los estados pero en la cuestión del sector privado hay personas que son de una gran sencillez de una gran humildad que no disponen de los de las técnicas ni de los elementos para poder asesorarse o para poder presentar en algún momento alguna situación problemática en la que se resuelva uno de sus problemas de derechos arco entonces ahí nos topamos con algo muy importante ahora ese tema que no lo podemos soslayar y que hay que pensar en llevarlo realmente a todos los estados a lo mejor se soluciona después al cambiar la ley federal con una forma una transformación que pudiera haber ahí podría haber una solución segundo que que podría pasar en un momento determinado en que una un sindicato se ha sancionado por el INAI por no hacer pública la relación el padrón de sus trabajadores pero una vez que el INAI lo sancionara por ese motivo o aceptara que le diga toda la información de los datos de los trabajadores afiliados esos trabajadores fueran al mismo INAI a presentar una demanda en contra del sindicato por haber publicado sus datos personales sensibles como es el de la afiliación sindical ahí tenemos ese problema que se tiene que resolver si no tenemos esto resuelto efectivamente no se podrá llegar a la ratificación del 108 plus pero además esto es más grave porque el hecho de que nosotros no les demos la protección necesaria a los trabajadores sigue habiendo el tema de la discriminación sindical el tema de la discriminación de los trabajadores por pertenecer o por no pertenecer a un sindicato entonces sí es importante que ese dato se resguarde perdón no quiero abusar del tiempo la gentileza de todos ustedes de escucharme son temas que planteé durante seis años pero que pues bueno no hubo la oportunidad de que se trataran de una manera más más fuerte qué bueno que hoy están viendo todo esto qué bueno que hoy lo están planteando a nivel inclusive internacional y pues muy buena suerte con todo esto esperemos que se resuelva pronto muchas gracias y muchas felicidades extraordinario seminario y desde luego felicitamos al comisionado martínez gracias muchas gracias doctora muchas gracias doctora seguimos tenemos si gusta doctor javier pasamos dos preguntas más y da respuesta excelente adelante adelante muchas gracias este muchas gracias doctora por tan interesante plática y sobre todo a mí me gustaría preguntarle el hecho de la aplicación o el cómo cómo crearon los tiempos o los procesos de una forma muy rápida y sobre todo la parte presupuestal cómo es que lograron esta parte de SARCOEM se me hace muy muy interesante porque la verdad es un proyecto de esta vanguardia de digitalizar y de innovar toda la parte de las bases de datos nosotros desde el sujeto obligado donde estoy ha sido una labor titánica de Guadalajara el ayuntamiento de Guadalajara el poder concentrar todos los sistemas que le dan tratamiento a los datos personales por ello a mí me gustaría no sé si hay alguna forma yo sé que los tiempos son muy cortos de saber cómo planearon o qué fue los retos más importantes que se encontraron para poder llevar a aplicar este SARCOEM gracias si rápidamente te contesto si nosotros mira la verdad tengo que reconocer que fuimos hemos sido un pleno con yo creo que no sé yo yo agradezco de verdad a mis compañeros somos eran buenos fuimos cinco personalidades muy diferentes pero todos teníamos claramente un solo objetivo hacer del INFUEN un instituto vanguardista tomamos en hombros la garantía de estos dos derechos y todos afortunadamente de una u otra manera teníamos vínculos o veníamos de tener relación con cierta experiencia en el proceso presupuestal entonces en el caso de José Guadalupe la verdad mi reconocimiento fue alguien que tomó la batuta y se fue directamente con la fracción parlamentaria del PRD agarró y convenció les explicó la importancia de esto a mí me tocó hacer la labor con algunos con algunos diputados de la fracción parlamentaria del PAN Sule hizo una labor importantísima con el gobierno el ejecutivo porque desde el proyecto de presupuestos de egreso ya venía una un aumento presupuestal nosotros desde Eva igual la misma labor la comisionada en su momento Josefina Román igual participar directamente en la cama de diputados con el ejecutivo entonces nosotros hasta el año pasado nunca tuvimos una disminución al contrario en algún momento dado el Infuen tuvo un incremento de 45 millones de pesos con lo cual hoy en día somos el presupuesto segundo presupuesto más después del del INAI y digo en términos proporcionales pues somos están mucho mayores de nosotros ¿qué conseguimos? lograr hacer entender al ejecutivo y también a los 75 diputados de la clave de diputados que con nosotros no era un gasto era una inversión y hoy lo que lo que siempre pusimos sobre la mesa fue que en Zarcoen había que invertir entonces como decíamos la inversión ha sido permanente para Zarcoen en cuestión de equipamiento de tecnologías entonces eso pues es muy fácil a lo mejor bueno no es fácil pero digo fue muy aportativo contar siempre con el apoyo del ejecutivo y del legislativo y eso nos permitió como decíamos en su momento si no me equivoco creo que Infuen lo agarramos cuando llegamos nosotros con 76 millones de pesos 69 millones no me acuerdo y hoy pues casi le andamos pegando a los 200 millones de pesos que tiene de presupuesto el Infuen que hemos conseguido también algo que ojalá y yo lo planteé en muchos institutos hoy hoy el instituto por ejemplo somos el único no sé bueno no sé el caso de Jalisco pero tenemos dentro de la ley de ingresos ingresos propios digo si es se tiene ahorita el tema de una cuestión de multas es poco pero lo conseguimos este año por primera vez y que nos va a permitir en el estado de México y particularmente para el Infuen que hoy por ejemplo el tema de la certificación de oficiales de datos personales o este estándar de competencia que estamos teniendo nos va a permitir generar derechos o ingresos propios para el Infuen por casi 40 millones de pesos y esos al ser ingresos propios entran al instituto y lo que estamos haciendo es exactamente invertirle más a Sarkoel invertirle más a por ejemplo tenemos nuestra dirección general de datos personales que se ha estado nutriendo entonces tenemos un proceso de certificación somos entidad certificadora por parte de conocer entonces eso nos ha permitido eso particularmente como lo hicimos con portabilidad cuando nosotros ya tenemos las bases para el ejercicio de acceso rectificación cancelación de posición pero venía el reto lo que venía en la ley son términos jurídicos son términos que a un ingeniero ¿cómo le explicas eso? entonces ustedes vieron que mi formación es híbrida lo que me tocó a mí hacer fue ser el traductor entonces ese esquema que les presentaba de manera gráfica como un diagrama de flujo así se los presenté a los ingenieros a nuestra dirección de desarrollo de tecnologías entonces lo que hicimos fue llevarlos a un punto donde el lenguaje del derecho y lo que establecía la ley lo establecimos en un esquema de actividades decisiones funciones y se lo llevamos al punto donde al ingeniero le decíamos mira hasta aquí de manera esquemática lo que dice la ley es lo que tenemos que hacer con portabilidad a partir de este momento tú dale una traducción del lenguaje de programación porque quiero que me entregues y estoy hablando digo ahorita podemos presentarlo pero fue un ejercicio que nos llevó pues desde 2000 desde que yo vi la ley general de protección de datos personales en posición de sujetos obligados y vi lo de portabilidad dije esto va a estar va a estar tremendo como 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 jalas cuestiones de mercado a cuestiones que tienen que ver con presupuesto público como le hablas en lugar de cliente que hablas de ciudadano como le hablas o haz una traducción de beneficio económico a un beneficio social como le dices que es un bien privado que este es un bien público que no tiene exclusividad que no tiene rivalidad entonces lo que hicimos fue hacer eso la verdad también tenemos que reconocer el trabajo de nuestros ingenieros un trabajo de muchas horas de jornada y al final logramos algo tanto así que en 2018 en el en el encuentro internacional de autoridades de protecciones personales en Hong Kong Estado de México fue finalista con Sarcoen junto con Hong Kong y con Francia donde Sarcoen estaba compitiendo y nos lo pedían estos países pero lo que decidió también el pleno del Infuen fue primero decir no es un desarrollo que se hizo en el Estado con recursos públicos estamos dentro de un esquema de federalismo cooperativo y lo ofrecimos a los otros estados lo que sí decíamos bueno la idea es que no lo reciba el gobierno del Estado fortalezcamos al órgano garante reciban ustedes y decíamos para poder recibir Sarcoen pues tienen que tener una inversión de cuatro millones para que puedan recibir ustedes pues ahora sí que en sus computadoras en estos desarrollos tecnológicos y puedan compartirlo después con sujetos obligados muchos entendieron que nosotros o que decíamos que eso costaba Sarcoen no nosotros no podemos venderlo pues se financió con recursos públicos lo único que decíamos hagan un acuerdo de colaboración entre gobiernos estatales pero lo que nosotros queríamos es que esta plataforma y este desarrollo no cayera en el ejecutivo porque si no al rato el ejecutivo iba a decidir si que se entregaba y que no se entregaba no se supone que somos autónomos y la mejor manera de fortalecer hacer este quien lo entendió muy bien fue fue este Michoacán Reina pidió tres veces sus diferentes presidentes Daniel cuando estaba como presidente posteriormente a Eli y Reina pidieron o solicitaron esta esta que les permitiéramos compartir Sarcoen pero como no hubo respuesta ni coordinación entre gobiernos estatales lo que posteriormente decidió esta Reina fue pedir una una partida presupuestal que se la dieron por ocho millones en Michoacán y desarrollar su propio su propio proyecto que entiendo que le costó cuatro millones no mentira dos millones y medio el desarrollo lo que sí hicimos porque además la verdad creo que eso es así trabaja el sistema nacional de transparencia esa es la razón por la cual nos creamos entonces qué es lo que hicimos todo por ejemplo ustedes vieron estas reuniones de trabajo llevamos los ingenieros les dimos asesoría y les dijimos así desarrollamos portabilidad ahora ustedes con sus ingenieros por ejemplo ellos también contrataron algunos desarrolladores y por eso desarrollaron su propia plataforma entonces ha sido un tema que creo que no lo hemos utilizado a plenitud y bien lo decía la doctora Patricia ¿por qué de verdad el sistema lo hemos convertido en un espacio de disputas? cuando podemos apoyarnos ¿sí? o sea yo como le explico a alguien de algún otro estado o a un mexiquense que si se va para otro estado yo no puedo hacer portabilidad porque no tengo manera hemos tenido ahí está subiendo el movimiento de Marucia hemos tenido peticiones de gente que vive en otros estados por ejemplo para el tema de expediente de persona fallecida y hemos dicho con tristeza que nuestros alcances se limitan solamente al Estado de México entonces ¿qué es lo que planteamos? y la doctora no me dejará mentir cuando hablamos de la posibilidad de hablar de transferencias para migrantes preveíamos hace dos años lo que hoy nos vino a decir la vicepresidenta de Estados Unidos señores queremos colaborar con ustedes ayúdenos ayúdenos a tratar el tema de los migrantes porque esto ya se salió de control lo estábamos lo comentamos en una reunión del consejo la doctora hizo favor de abanderar en ese momento la propuesta y quedó en eso quedó en eso hoy hoy tenemos esto entonces ha sido difícil sí ha sido difícil pero no imposible hoy resulta y de verdad a mí me sorprende por eso les comentaba lo del caso con Jesús Rubí ahora resulta que lo que no metió Europa y particularmente España está volteando a ver a México porque dicen si funciona portabilidad en el sector público y ahorita lo que es el reglamento de gobernanza de datos personales no es otra cosa más que dar precisamente este tipo de plataformas tecnológicas la posibilidad de ejercer este derecho en el sector público porque ahí están las bases más importantes entonces como les digo no hemos sido en el caso del Estado de México lo hemos ofertado es cierto no podemos decirles oigan pues reprodúzcalo tal cual porque sí hay derechos de propiedad intelectual que están registrados ¿por qué? porque pues son recursos públicos que le han costado al Estado de México pero que tenemos la posibilidad en un esquema de federalismo cooperativo compartirlo con cualquier entidad federativa con cualquier órgano garante como lo hicimos ahorita con Michoacán que Michoacán le salió tan barato porque no tuvo que contratar un desarrollador nos dimos a la tarea de decirles mira así hicimos nosotros portabilidad hoy si vas a hacer el diseño desde el inicio hazlo de una vez como como Sarkuel que ya es un es muy grande y nos va a costar mucho transitar a un modelo descentralizado porque de origen lo hicimos en una sola base de datos la ventaja de Michoacán es que hizo véanlo de esta manera privacidades del diseño y eso es muy importante eso es muy importante entonces no es no es fácil pero nosotros ya encontramos el camino ya vimos cómo podemos entregarle ese lenguaje jurídico lo que dice la ley y hacerlo y traducirlo en una plataforma tecnológica que por ejemplo hoy nos garantiza medidas de seguridad para la acreditación de la persona poder tener y subir un documento una credencial de lector un pasaporte y que aquí la verdad no se nos va a perder no va a llegar otro estado no va a llegar con otro aspecto aquí se le garantiza a la persona desde el momento de su registro que sus documentos están permanentemente protegidos y que la información va correctamente encriptada va correctamente protegida y que va a llegar a donde tenga que llegar ya sea en su dispositivo electrónico o con otro secreto obligado no sé si contesté a lo que me preguntas sí muchas gracias doctor interesante todo gracias muchísimas gracias por la pregunta adelante doctor tenemos todavía cuatro en espera pero usted me dice si avanzamos si quieres si quieres las hacemos y en una sola respuesta trato de conectar entonces irían en orden Marucia Alejandra José Antonio y Denise adelante Marucia gracias yo bueno la puse en el chat es un poco parecida en el mismo sentido la pregunta precisamente porque eso es bueno nosotros como funcionarios públicos advertimos que digo no es reclamo no es de no es echar de cabeza ni mucho menos pero si la plataforma nacional es como un bocho y el sistema del estado de México Zymex Arcoem son unos este Audis no lo en verdad no lo digo en mala en mala percepción me doy cuenta porque este no son tan fáciles y tan cercanos al ciudadano no los van guiando de la mano y este y por eso nosotros por ejemplo tenemos este muchísimas este orientaciones y aclaraciones pero independientemente de eso este hay que pensar cómo le va a funcionar a la ciudadanía todo lo que sirve esta tecnología no estos casos que está diciendo de cómo se puede aplicar la portabilidad en el beneficio de educación o de sectores de salud este yo lo veo porque también ahorita que pasó la pandemia mucha gente no tenía acceso en materia federal a los a los comprobantes del laboratorio del SARS o sea la verdad es que se las hacían bien cansada los necesitaban para trámites tenían que lidiar con su pena y demás cosas que ya vimos en las noticias entonces de esta forma también podría ser una una forma de beneficiar a la población también digo no solamente lo veo como un caso de salud pero las 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 instituciones de salud no están homologadas este en cuanto a el el IMSS y el ISTE sus sistemas y para poder compartir la información y lograr esta portabilidad por ejemplo en el caso del Estado de México como bien pone el ejemplo lo podríamos hacer entre sujetos obligados pero la mayoría de la población está dada de alta en el IMSS entonces está como está complicado porque donde podríamos beneficiar no lo podemos hacer por una cuestión de homologación por una cuestión de desconocimiento por una cuestión de voluntad presupuesto digo eso podemos decir muchas cosas pero creo que el sistema nacional ha trabajado muchísimo para ir cerrando estas brechas de mejorar este tipo de cosas con lineamientos con reuniones con entonces yo creo que este es un tema que se le debe de dar importancia y este y no sé qué propuestas tiene el sistema nacional de transparencia esa es en concreto mi pregunta pues mira ah bueno perdón de todas las preguntas perdón adelante Manuel no gracias Alejandra qué tal buenas tardes pues mi pregunta va casi en el en el mismo sentido este enfocado a los datos personales de salud ahí sí considero sería tema casi que para otro seminario en específico en su momento celebro mucho la parte del de la certificación que se está realizando en varios foros que he participado siempre comparto la importancia de que quienes estamos de de operadores o ya de este lado como ciudadanos estemos capacitados en en esa área y más en el en el ambiente de datos personales de salud y precisamente eso con la figura del del encargado lo que comentaba aquí la compañía soy del estado de Chihuahua entonces muchas de las instituciones en las que yo me encuentro trabajando damos servicio médico únicamente al municipio de Chihuahua los trabajadores entonces trabajamos con este servicios subrogados hospitales privados clínicas privadas que entonces ya entra ahí cómo poder generar esa portabilidad no son sujetos obligados ante el órgano garante estatal lo que comentaba ahorita la doctora Patricia de cómo poderlo tener desde el INAI y muchas veces sobre todo en el ámbito de salud lo que decía se vuelven cansados y con los términos largos o interminables para hacer valer los derechos arco cómo poderlos este acreditar incluso por por el sistema tan avanzado que tienen la duda de la personalidad en caso una vez me tocó recibir una solicitud con la credencial identificando y en sí la estaba realizando la aseguradora como ya vemos muchas veces hemos entregado copias o se quedan copias de nuestra identificación en otros centros o con otras personas que se hace un mal uso de esa información y las veces en materia de salud que sí creo que se tiene que especificar todavía un poco más cómo poder hacer valer esos derechos o en mi caso que ha pasado han sacado consultas yo que estoy mismo sujeto obligado a mi nombre poniendo notas y que yo no me entero hasta que necesito solicitar una constancia para enviar a la universidad de guadalajara ese tipo de detalles que ya está en un documento médico legal cómo lo haces oponible cómo te opones y que en materia de salud si no estás físicamente para poder acudir cómo las puedes realizar en concreto eso y muchas gracias adelante José Antonio está apagando está apagado tu audio listo gracias doctor Javier qué gusto estar nuevamente con usted un placer este muy interesante el planteamiento para mi gusto este el tipo de inversión que se hizo fue una inversión muy importante sobre todo para los institutos de transparencia que no que no son tan 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 beneficiados con recursos entonces me llama la atención dos cosas una es la situación del alcance cuál es el alcance de de esta de este sistema pensando lo que estábamos comentando hace rato sobre la situación de los sujetos obligados y tanto los locales o los estatales como los federales quiero pensar que que el alcance me gustaría saber a qué a qué porcentaje de la población objetivo se ha llegado con este sistema y la otra circunstancia es en la trascendencia del del proyecto la trascendencia del sistema este me parece muy loable el hecho de que se haya desarrollado un sistema como este pero como todos lo sabemos es perfectible actualmente estamos desarrollando plataformas el SAT tres plataformas el secretario de salud de tres plataformas gobierno federal tres plataformas entonces para mí que son creo que hay mucha circunstancia de que entre toda esta lucha de cada quien tiene sus propias plataformas se desperdicia talentos y tiempos y recursos entonces yo creo que no estamos lejos de que se llegue un momento que tengamos lo que se quería a nivel federal que una síndole de identificación única con un chip que tengamos todo nuestro historial médico crediticio y fiscal en una sola circunstancia entonces no sé me interesan estas dos cosas el alcance poblacional la situación de la trascendencia del sistema muchas gracias Javier comisionado presidente que estén muy bien muchas gracias por las preguntas mira empiezo con esta última y voy a tratar de llegar con las otras dos primero es cierto hoy vemos el tema del gobierno digital ya es una realidad el tema de esta digitalización y nos sirve para cuestiones internas si la cuestión es que México ya no está solamente está aislado vivimos en un mundo globalizado hoy ahorita vamos a ver en el tema de transferencias estamos hablando ya de economía digital estamos hablando de mercados no físicos y lo comentaba claramente el doctor Juan Francisco Rodríguez Ayuso en la mañana si hoy por ejemplo escuchamos que la semana pasada Europa la Unión Europea sus 27 países aceptaron y pusieron a la vista el pasaporte de vacunación si y por qué razón porque ellos son una economía de mercado una región de mercado y para ellos es importante esta reactivación y permitir que el libre flujo de sus de sus ciudadanos siempre con la garantía de que están o tienen este tema de vacunación eso implica obviamente una serie de transferencias decíamos cuáles van a ser los alcances al final de cuentas y lo hemos puesto en diferentes foros todos van a tener que caer en este en esta plataforma porque nos pueden garantizar la función que hace el SAT y todo eso las medidas de seguridad pero no permiten o no hay la flexibilidad de algo que son los derechos o sea hay una una correcta protección de las bases de datos les dan importancia a las medidas de seguridad pero son inflexibles ante el ejercicio de los derechos y entonces para poder México salir y ofertar una relación viable en el T-MEC tendrá que transitar a esta posibilidad de la garantía de la protección de la información con los mecanismos de mercado que quiere Estados Unidos con su concepto de privacidad que quiere pero también México tiene un convenio 108 con la Unión Europea y esto nos llevará en algún momento dado también a tener esta visión del respeto al derecho humano entonces el alcance de esta tecnología es cierto ha sido de mucha inversión aquí en el Estado México pero porque así lo decidimos nosotros porque ya traíamos una inversión de 50 millones desde Sarcuen cuando se construyó cuando hablamos de portabilidad lo único que hicimos fue ponerle ya estas medidas este desarrollo tecnológico pero por ejemplo lo que se ha planteado y bien lo comentaba ahorita la doctora Patricia a ver ¿por qué INAI no INAI más bien cuando tiene que sancionar o cuando tiene que multar a particulares al SAT no le representa o a la tesorería no le representa un costo o le representa un costo de portabilidad muy alto cobrarle a particulares pues porque no le es rentable ellos si no tienen multas verdaderamente millonarias no la van a hacer ah pero a los órganos garantes del Estado de México o de cualquier otra entidad federativa a nosotros si nos interesaría por ejemplo ya en el concepto que tenía hace rato de ingresos propios cobrar una multa de 10 mil pesos ¿sí? entonces ¿qué es lo que hemos propuesto? pues que nos dejen a nosotros ser aliados estratégicos con ellos y que empecemos precisamente a formar un fondo que permita por ejemplo a los órganos garantes ser diseñadores de nuestro propio destino no depender de lo que nos quieran dar en el presupuesto de ingresos de las entidades federativas porque ojo hicimos una ley general de transparencia y acceso a la información pública que es obligatoria y que trae una serie de obligaciones nuevas responsabilidades para el servidor público pero no les dimos recursos hicimos una ley general de protección de los personales y fíjense nada más que paradoja ¿no? hay de ti si guardas información porque es considerado delito grave no poner a la vista la información y traes responsabilidades y medidas de aprendizaje hay de ti si entregas datos personales porque traes entonces estás ante la espada y la pared hay tienes que tener un titular de la ley de transparencia tienes que tener un oficial de datos personales ojo miren otra cosa importante el delegado de protección de datos personales en España en el sector público es obligatorio y nosotros aquí el oficial de datos personales pusimos que podrá colocar a alguien cuando hay un tratamiento relevante o intensivo nosotros en el Estado de México dijimos deberán tener un oficial de datos personales y por eso los certificamos entonces si entendemos el tema entonces decíamos nosotros podemos generar ingresos propios nosotros por ejemplo la propuesta que he hecho en el esquema de estas certificaciones si no lo agarra el Info lo va a agarrar una consultoría lo va a agarrar un particular y lo va a cobrar y ellos traen una y venden pues lo que lo que ahorita le pasó en España en la semana que hubo una vulneración a la base de datos de la Comunidad de Madrid donde van los datos de salud del Rey ah y resulta que hay un delegado de protección de datos personales certificado sí pero están en un esquema de certificadoras de ISO que son certificadoras que trabajan en el sector este privado y que su único interés es económico no trae una visión de seguridad o de respeto al derecho humano como nos lo mandata la Constitución del Estado de México o la Constitución Española o el reglamento entonces ¿qué es lo que hemos propuesto? imagínense si INAI tuviera esta certificación y pudiera ofertársela a todas las empresas a todas las instituciones o es más como ahorita que de repente cuando yo empiezo a ofertar este diplomado con miras a que terminando tengan toda la preparación no solamente en el sector público también con miras a este comienzo 108 y salgan con las capacidades que puedan demostrar en conocer y que se certifiquen entonces decíamos vamos a vamos a generar estos derechos para que sean ingresos propios ¿a quiénes? para el influente pero lo mismo puede hacer ITAI lo mismo puede hacer cualquier otro órgano garante hoy resulta que las universidades me están pidiendo el diplomado y casualmente las privadas que no cobran un diplomado en pocos pesos ¿sí? entonces le decíamos ¿y qué no somos los comisionados? ¿no son los especialistas los que tenemos este verdadero alcance para decir cómo se tiene que hacer valer el tratamiento las medidas de seguridad no con una una visión de mercado con una con una visión de garantía del derecho entonces ¿por qué seguimos dependiendo? en algún momento dado dimos la lucha en el sistema diciendo oigan no ante estas tres leyes generales que derivaron de la reforma de 2014 no valdría la pena que hiciéramos un fondo federalizado de modo tal que así como cuando hicimos el sistema nacional de fiscalización y creamos el fondo de fiscalización y les mandamos a todas las entidades federativas para que fortalecieran a sus órganos de fiscalización cada año y les llegara directamente como una parte del ramo 28 y no depender de la voluntad y del pues del del buen ánimo de los diputados para que nos destinen partidas presupuestales que llegara directamente este fondo federalizado y que se instruyera de acuerdo a las necesidades y particulares de cada entidad federativa o de cada órgano garante es más formemos un fondo de fiscal un fondo federalizado donde premiemos la eficiencia premiemos aquellas donde haya transparencia donde haya correcta protección a otros personales porque una de las preguntas que se hace ahorita es cuál es el alcance mire en 2018 nosotros tuvimos el primer recurso de oposición nosotros hacemos un comparativo entre el ejercicio de los derechos ARCO con respecto al ejercicio del acceso a la información pública y de verdad era angustiante el 4% de las solicitudes eran para para el tema de datos personales derivado del primer recurso de oposición que se hizo en el estado de México en 2018 que cayó en mi ponencia y donde a una mexiquense le pudimos garantizar el derecho de oposición dado que la secretaría de finanzas que había otorgado un premio por una por un ensayo que había ganado en materia de transparencia y que se le había pagado con recursos públicos estaba exponiendo su información diciendo me obliga la ley general de contabilidad y es cierto decíamos si te obliga a tener un registro no te estamos pidiendo que lo canceles nada más no lo expongas en tu página de internet porque mira tienes nombre cura rfc va a subir robo de identidad y le tuvimos que hacer una ponderación para decirle a la secretaría de finanzas tanto vale la ley general de contabilidad gubernamental pero vale la ley general de protección de los personales y en una ponderación es más garantista la de protección de los personales lo único que te decimos es cesa su exposición y tratamiento en internet registra y da cumplimiento en el OSFEN diciendo a quien se le pagó pero no expongas eso es el correcto tratamiento de los datos personales porque tienes porque no puedes hacer una pseudonymización porque no puedes hacer una correcta anonymización no te estamos pidiendo que dejes de cumplir con tu deber pero no violentes el derecho bueno a partir de 2018 el incremento que ha tenido el ejercicio de los datos y también cuando el OSFEN entendió que no solamente es una cultura de protección de datos personales también de respeto de datos personales entonces hemos hecho una labor titánica con los 333 sujetos obligados con la sociedad por ejemplo por ejemplo recientemente hay algunos compañeros que están tomando el diplomado acabamos de proponer un juego de la ponderación de derechos donde de manera como se juega el turista hacerles ver la importancia de la protección de los datos personales y muchas de las veces de esa manera con esas dinámicas queda más más factible para por ejemplo para el ciudadano o bien como lo estamos buscando hacer también para menores o de derechos digitales entonces ¿qué pasa con esto? en el Estado de México y de verdad si ustedes hacen un comparativo van a ver que por ejemplo en materia de elegir de estos derechos se ha convertido en un incremento yo creo que en términos imaginarios mayor que el de acceso a la información pública pero fue cuando se les hizo ver que este derecho ¿sí? el costo se particulariza el beneficio se particulariza a diferencia del derecho de acceso a la información que ese se socializa las consecuencias si no hay transparencia si no hay acceso a la información pues hay corrupción no hay rendición de cuentas si lo pagamos todos ¿sí? si accedo a algo me permite ejercer otros derechos pero dejo ahí público y otros pueden ejercer ese derecho pero si no protejo los datos personales las consecuencias las paga una persona que tiene nombre y apellido y muchas veces con el riesgo de su vida ¿sí? entonces también cuando tiene el alcance de acceso a la información por ejemplo y ahorita lo comentaba muy bien Marusha hemos encontrado por ejemplo en materia de expediente clínico de personas fallecidas que las aseguradoras les piden el expediente clínico para que les puedan pagar el seguro y ha sido una batalla de decirles a los asegurados oye ¿por qué tienes que saber de qué murió la persona? ¿o cuándo tenía esa enfermedad? eso es violatorio a su privacidad tienes información de tipo sensible y le hemos dado vista al INAI diciéndole oye tienes que entrar tú porque son particulares y es más hemos llegado al grado y aquí estamos ya no me ha llegado a mentir le hemos ofrecido por parte de nuestros dictaminadores diéndole te vamos a apoyar para que vayas a denunciar a conducir pero también para que le des seguimiento a la denuncia con INAI y le exijas que ya se meta a estos contratos porque lo que está pidiendo es precisamente acceso a información de tipo sensible conocer de qué murió la persona y además condicionarle la entrega de un seguro de vida o de un seguro de educativo o un seguro de vehículo a que te le entregues el expediente clínico que es de tipo sensible bueno y además pobre gente viene y pide copias certificadas y cuando empieza a ver la cantidad que va a pagar o sea hemos de verdad y yo agradezco a Marusha la verdad la disponibilidad donde hemos buscado un mecanismo para decir oye vamos a invocar interés superior del menor vamos a invocar ajustes razonables vamos a hablar de personas vulnerables vamos a facilitarles la entrega de la información de modo tal que no les resulte una carga económica y que puedan ejercer algo que por derecho tienen pero deberías de ver la impotencia que tenemos cuando así con ese cinismo la seguridad viene y dice y si no me lo entregas no puedes acceder a tu seguro de vida entonces eso es lo que hemos encontrado y donde lo hemos encontrado como no nos ponemos de acuerdo en la discusión en el pleno lo hemos encontrado en un procedimiento que lo establece la ley general de protección de personas que es el proceso de conciliación donde ella ha encontrado una salida cuando no acreditan interés jurídico pero que podemos dar entrada al interés legítimo y entonces eso debe de ser el órgano garante y ese debe de ser el sujeto obligado facilitar el ejercicio de derechos a las personas qué pena nos encontramos es cierto cuando decimos si no podemos llegar hasta hasta Veracruz no podemos llegar hasta tales estados y la gente dice es que yo ya viajé como me lo manda y es pero son retos y de verdad yo por eso también celebro y felicito a Marucha porque son servidores públicos que están comprometidos y de verdad nos acompañan en esta batalla nos entiende no paramos no paramos pero creo que no ha acabado esto afortunadamente es algo que está creciendo y que miren van a ver ustedes la oportunidad que tiene México estamos yo lo comparo como la oportunidad que tuvimos después en la segunda guerra mundial de 1940 1970 donde México se convirtió en el gran raro de mundo hoy México se puede convertir en el epicentro de la economía digital de América del Norte para con Europa y América y Estados Unidos y Canadá no sé si contesté todo perdón o si me desvié muchas gracias maestro Marucha no sé también si quedó alguna duda es que no sé si alcancé a contestar todo este alguna una parte sí es una esa propuesta que dice de cobrar esa parte de las certificaciones a través del INAI y de todas las instituciones creo que ayudaría mucho para este tema de los recursos y también poder tener este no sé un alcance insisto a través del sistema nacional de transparencia para que también estas cosas se puedan homologar entonces pues eso es lo que estamos eso es lo que estamos buscando por ejemplo ahorita entre las propuestas que que hemos hecho algunos compañeros es porque hacer una ley federal de protección de datos personales y protección de particulares porque no empezar a explorar una ley general de protección de particulares donde es cierto hay facultades exclusivas que le pertenecen y que tendría que abordar porque así lo dice la ley federal de telecomunicaciones la ley federal de competencia el INAI son exclusivas pero hay otras facultades que son concurrentes y donde podríamos entrarle para el tema de violencia digital contra las mujeres hablar de delitos cibernéticos hablar o sea y claro que a nosotros si a la si al si al si al o la tesoría federal no le conviene cobrar este un millón de pesos junto a nosotros encantados en el estado de México o hasta 50 mil pesos esos son ingresos propios y claro que podemos este trabajar con el es decir una parte se va para el INAI y otra parte permite o creamos un fondo y que se sea precisamente no solamente fíjense para la operatividad de los órganos de agentes para tener algo que estamos en falta respecto a lo que dice el artículo primero un deber ¿qué les parece si empezamos a reparar daño? ¿sí? o sea de verdad estamos cumpliendo con lo que establece ese artículo primero de prevenir ¿sí? investigar sancionar y después reparar o sea ¿no? aquí se vulneran los datos personales hay un daño ya dejemos al patrimonio económico o material al patrimonio moral ¿sí? y no hay ninguna reparación entonces ¿de qué sirve cuando la gente dice oye me vulneraste mis datos personales sufrí una vulneración expusiste me discriminaron no sé o sea tanta ¿cuál es la reparación? cuando tenemos la oportunidad de crear estos fondos y perfectamente cuando la gente empiece o los particulares empiecen a darse cuenta que trae consecuencias económicas o sea vean ustedes Europa vulneración de datos personales 4% de los ingresos anuales o 20 millones de euros ¿sí? cuando se acredita esta vulneración ¿sí? ¿cuáles son las multas que hemos tenido en el sector privado? por eso no pasa nada no pasa nada robo de identidad exposición de datos personales en los bancos en particulares no pasa nada multas cuando se han se han se han vendido el el padrón electoral ¿sí? ¿de cuánto fue de 30 millones? pues comparado con las priorativas que representa o la necesidad de la inversión que tienen que hacer para medidas de seguridad o propuestas tecnológicas se le hace más fácil a los bancos decir ah vamos a hacer geolocalización en tiempo real para garantizar la seguridad ¿por qué? preguntemos si los bancos en Europa se les permite eso no ellos tienen que cargar con esas medidas de seguridad y tienen que invertir pues si trabajan con nuestro dinero o qué es lo que nos aportan pues nos deben dar seguridad ¿no? bueno empiezo con la siguiente parte rápidamente Manuel sí adelante doctor nomás comentarles por si vemos que van saliéndose algunos compañeros es que estaba programado hasta las 6 pero si usted considera le seguimos y quien guste quedarse adelante me voy muy rápido para dejar exactamente si hay más preguntas ¿les parece? excelente muchas gracias doctor gracias gracias miren esta parte es muy importante porque viene a complementar lo que ya les dijo en la mañana el doctor Rodríguez Ayuso cuando hablamos precisamente ya del concepto de portalidad es que nos falta estudiar a plenitud lo que en materia de transferencia de datos personales dice nuestra normatividad todavía nos ha costado mucho explicarle a muchos particulares a muchos sujetos obligados que estás ante tratamiento de datos personales por ejemplo cuando haces cualquiera de estas modalidades entre ellos transferencia que tenemos lo decía también el doctor en la mañana ojo hablamos de un responsable hablamos de encargados hablamos de posibles responsables cuando se hace transferencia pero fíjense una figura que es muy importante y que a lo mejor valdría la pena que empezáramos a considerar corresponsable se los decía en la mañana el doctor ¿por qué? porque tiene también ingresos por eso muchas de las veces cuando se ha pedido alguna autoridad oye necesito una transferencia este debate que estuvo la secretaría de gobernación con el INE para hablar de la cédula de identidad invocando o pidiendo la transferencia de esa base de datos y que derivó en que bueno pues a lo mejor hoy vamos a entender por qué se está pidiendo este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil pues se tiene que sumar a otras bases de datos que va a tener que o necesita en algún momento dado para hacer la cédula la cédula de identidad y garantizar ese derecho que está en el artículo cuarto de la constitución política que lo reconocemos hasta el 2014 que se habla precisamente tanto del registro o del acta de nacimiento como primer registro pero también de la identidad garantizada para todos los mexicanos no solamente para los los mayores de edad que sería el padrón electoral nos daba esta pauta me voy muy rápido en esta parte pero también hablamos como les decía ya de estos conceptos de transferencia que lo pone claramente en el caso de nuestra normatividad del México y particularmente lo da en este caso el capítulo quinto que nos habla de 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 estas modalidades de transferencia de transferencia y además los requisitos en materia de consentimiento muy importante porque también el doctor en la mañana les hablaba de esta base de legitimación y que se sustenta en la autorización o la 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 aceptación del tratamiento o la autorización que de el titular de los datos personales les decía importante que se revise todo este este título quinto tenemos todo un título para poder entender cuando estamos ante la presencia de estas transferencias que es lo que se tiene que dar cumplimiento y miren muy importante por eso les decía yo no entiendo por qué no lo hemos aprovechado a diferencia del reglamento de Europa en materia de datos personales ellos hablan de transferencias internacionales nosotros como correctamente debe de ser en un país federal donde el federalismo se hace vigente a través de relaciones intergubernamentales también tenemos que hablar de transferencias internacionales y es cierto tienen que cumplir una serie de requisitos así lo establece donde los responsables que son los primeros que recaban estos datos también tienen la necesidad de entrar en colaboración con otras autoridades y se puede compartir esta información con la respectiva con el respectivo cumplimiento de lo que marca toda esta este capítulo quinto en materia de autorizaciones en materia de notificarle al titular pero que todo se justifica por una sencilla razón pues estamos autorizados por una normatividad por la legitimidad de esa institución en la función que realiza ya sea en materia de seguridad salud y también nos abre la puerta cuando estamos ante las situaciones de excepción que van a ver ustedes que eso fue un debate muy fuerte que se dio con el tema de la pandemia por ejemplo en Europa y que derivó a hablar por ejemplo de un enfrentamiento entre aquellos que decían tiene que prevalecer la protección de los datos personales la privacidad y de otros que invocaban y decían estamos ante una situación de emergencia sanitaria donde también el tema económico empieza a representar ya una disyuntiva y que hay un gigante que violentando y utilizando tecnologías de la información logró pues que no fuera en altos números el número de fallecidos por la pandemia pero que violentó el libre tránsito que obligó a comunidades enteras a que permanecieran y que todavía hoy lo sigue vigilando y eso pues son 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 este países netamente autoritarios y que para los países de Europa junto con aquellos países que han firmado el convenio 108 y su protocolo adicional no era viable esta modalidad y tanto así que les decía que por ejemplo este tema nos llevó van a ver ustedes por ejemplo yo ayer que estaba preparando esto decía bueno ya no me sirve el tema de los contagios pues claro que sí porque hoy estamos hablando de una tercera ola hoy hablamos ya del tema de vacunación y que también para Europa por ejemplo ante los primeros casos empezaron a invocar este tipo de aplicaciones y todas fallaron sin excepción y todas fueron rotundos fracasos tanto así que por ejemplo fue muy llamativa la aplicación de rastreo que empezaron a invocar en España donde decían vamos a hacer una correcta ponderación y una correcta armonía para que utilizando estas tecnologías de la información estas aplicaciones como les sirvió a los países de Asia y que permitió rápidamente controlar la pandemia y que no fueran alto el número de muertos o de afectados por este virus podemos utilizarlo para hacer este tema de geología digamos de control de contagios de 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 poder bajar estos picos y poder responder a esta a esta a esta pandemia era muy interesante yo le di mucho seguimiento le di mucho seguimiento a las que se hicieron en los en las diferentes entidades federativas que todas sin excepción o al menos que ustedes me digan que alguna de ellas de verdad dio cumplimiento o o o claro este clara atención a las obligaciones que se tenían es cierto estamos ante situaciones que podías invocar de excepción pero no de avasallamiento de de datos personales donde muchos de ellas por ejemplo eran violentados en el principio de la data dado que les pedían sus datos con el compromiso de que iban a haber pruebas o que iba a haber seguimiento y no se daba cumplimiento a ello entonces de manera obviamente deshonesta se accedía a una serie de datos personales sin dar paralelamente lo que debería de justificar ese tratamiento violentando obviamente todo el principio de proporcionalidad como decíamos esto creo que no se dimensionó en la segunda ola por ejemplo empezaron a hablar estos países de volver a regresar al confinamiento de empezar a cuestionarse hasta dónde había sido un error dejar a estos grandes desarrolladores bajo mecanismos de mercado y que no respetaban estos derechos o que les era casi imposible adaptarse al cumplimiento en materia de protección de datos personales y privacidad y que las consecuencias se empezaban a pagar con miles de personas que sufrían o que dejaban de dar efectividad con esas tecnologías hablamos como decíamos de la posibilidad de regresar ante el incremento y que hoy es un poco de nuevo el tema de debate que se está poniendo ante la tercera ola que ya hay voces o hay situaciones que dicen bueno a lo mejor vamos a tener que regresarnos pero ya el tema económico el tema de la reactivación también se convierte en algo importante y esa esa era la disyuntiva porque por ejemplo estas aplicaciones que fueron de primer momento en cada uno de los países al rato ya se empezaba a ver como una necesidad de compartir vía transferencia de datos personales esta información de modo tal que se empezara a tener un diagnóstico de cuál era la realidad de los 27 países de la Unión Europea y se hablaban de estos de estos de estos conceptos de interoperabilidad llamada pasarela que no es otra cosa más que la transferencia de bases de datos en materia precisamente de contagios de tratamientos de salud por el tema del COVID-19 y fíjense esto empezábamos a hablar ya era la disyuntiva cuestiones éticas económicas y políticas hasta dónde si se podía justificar una apertura priorizando temas económicos y poniendo en riesgo cientos o miles de vidas esos eran los temas que nos empezaban a llevar a hablar de temas que nos involucran como órganos garantes y que tendríamos que haber sido protagonistas o tenemos que exigir ser protagonistas porque nadie nos va a dar si lo que por derecho estamos obligados a cumplir o hacer como órganos de control o como órganos garantes fíjense nada más países europeos democracias consolidadas países desarrollados que tienen obviamente un potencial económico impresionante y que ya avanzaron o son países que han logrado aterrizar todo el tema de vacunación ya hablan de la tercera ola y ya hablan precisamente de cómo va que es lo que decían la semana pasada cómo va a operar el pasaporte de vacunación y ojo esto es algo que nos tiene que llamar la atención porque ha sido claramente explícito la unión europea al decir solamente estas vacunas son las que voy a aceptar de aquellas personas que quieran empezar o ingresar a la unión europea y a lo mejor ahora como se hace cuando se viaja a europa que para la entrada a cualquiera de los países de la unión europea los veintidós países de la unión europea pues hay una hay un paso para los los que pertenecen o los países que están dentro de la unión europea y hay otros que nos tenemos que formar para bueno demostrar nuestro pasaporte y decir las razones por las que vamos y a lo mejor ahora aparte de esa vamos a tener que formar una tercera fila para decir si que vacunas nos pusieron llevar las pruebas si ya se habla hoy por ejemplo de un certificado de vacunación que es lo que vamos a ver más adelante pero todo eso implicará transferencia de datos y como bajo que modalidad la vamos a hacer esos son los retos que nos representan y lo decía muy bien este autor tenemos que tener la capacidad y la innovación para poder conciliar estas dos curvas equivocarnos en una de ellas nos puede llevar a consecuencias en materia de salud y muertes muy altas como es precisamente esa curva que está señalada de rojo o bien también en materia económica nos puede llevar a una crisis y a una situación verdaderamente de desabasto que también genere desorden social el reto era encontrar esta armonía entre las dos curvas no era un tema fácil pero un tema que nos debía involucrar a todos por eso cuando se empezaba a dudar si eran más efectivas los países autoritarios como China Singapur que pasando sobre derechos humanos lograron controlar esta pandemia y estaban esperando con quien jugaban en el nuevo tablero de la economía digital o bien esas democracias consolidadas como las europeas empezaban a entrar en crisis imagínense ustedes la disyuntiva en la que estaban democracias de Europa ¿qué pasaría entonces con México o con las democracias de América Latina? pues si ellos estaban en crisis ¿qué pasaba con nosotros? por eso cuando vimos esta situación yo di mucho seguimiento a esto y decía tenemos que México tiene que ser más inteligente aprender de los errores de los países europeos que optaron por ejemplo para estas aplicaciones bajo un modelo descentralizado entendiendo que sus ciudadanos tenían una cultura de protección de datos personales pero también tenían una cultura de solidaridad y del bien común dejándoles a ellos que a través de estas aplicaciones reportaran cuando salían positivos y reportaran con quién estaba situación que no pasó y decíamos México no tiene que tomar un modelo de tipo descentralizado México tiene que apostarle a su federalismo a sus relaciones intergubernamentales a esas a esas modalidades de excepción que nos marca claramente la ley general de protección de datos personales en posición de sujetos obligados en su capítulo quinto en su título quinto y hacer de manera correcta estas transferencias hacer una colaboración de relaciones intergubernamentales ¿para qué? para poder atender esta crisis o esta pandemia ¿qué tanto nos podría servir? y son temas que tenemos que dar el debate ¿sí? bajo esta cuestión de estas aplicaciones que nos sirvan para tener identificación porque si no tenemos situaciones como este influencer que sabiendo que estaba contagiado el señor salió a un centro comercial a andar y decíamos ¿dónde está el actuar de este tipo de personas? la razón por la cual estos picos que tuvimos en zonas metropolitanas y que puede decir uno es mi derecho a este libre tránsito sí pero tu derecho acaba o se limita cuando trasgredes derechos de terceros y eso creo que nos faltó por hacer porque el modelo descentralizado fue este esto fue lo que hizo Europa y las consecuencias ya las vimos hasta en la aplicación que hizo España fue un fracaso fue un fracaso y México tenía la posibilidad creo que de hacer un modelo centralizado y que además hoy creo que puede ser el modelo para hablar de la cartilla de vacunación digital con la cual 32 entidades federativas 2.450 municipios tendrán que establecer dentro de esta política nacional de vacunación saber la realidad de quienes se han vacunado con qué vacunas qué dosis tienen cuáles han sido precisamente las consecuencias hasta dónde en esta tercera ola están surgiendo precisamente de estos grupos que como se decidió en esta política nacional de vacunación por edades por sectores está siendo efectiva y estamos preparados para poder salir e interactuar con otros países este era el reto que teníamos en esto por eso creo que este modelo centralizado valdría la pena que se explorara en su momento y creo que ahorita con la tercera hora ya sea para cuestiones precisamente de pruebas rápidas o de pruebas para poder contener estos focos o estos centros metropolitanos que pueden empezar a generarnos situaciones de crisis de nuevo en el aparato o en la infraestructura de salud pero también en materia de vacunación entonces y tenemos pues tenemos un esquema de relaciones intergumentales tenemos una ley o leyes en materia de salud en materia de protección de datos personales también en las necesidades de economía para hablar de esta ponderación de derechos de esta armonía y equilibrio que se tiene que dar sin descuidar un aspecto y atendiendo lo que nos decían en esta armonía de curvas de modo tal que se pueda garantizar la salud que se pueda respetar correctamente el tratamiento de los datos personales pero también la reactivación económica ¿por qué razón? porque miren esto ya es una realidad se propuso como como este como titular de la Conagua en materia de salud por parte del gobierno de Hidalgo se ha tomado también como una necesidad ya hay voces que dicen bueno ya estoy vacunado ya tengo las dos dosis o tengo una dosis ¿qué sigue? voy a tener que presentar mi mi comprobante mi hojita o ya se empieza a hablar de esta cartilla nacional de vacunación y esta cartilla de vacunación implica tratamiento de datos personales de tipo sensible tendremos que valorar qué tipo de datos se va se va a utilizar tenemos que ver en derecho comparado qué es lo que se puede utilizar ya se habla de un QR ya se habla de esta de esta información también en su momento si es que queremos tener esta relación con Europa con América del Norte tendremos que hablar de portabilidad tenemos que hablar de transferencias tendremos que dar cumplimiento y que sirvan estas cartillas de vacunación para que nos pueda precisamente reincorporar a la nueva normalidad a México a la sociedad a las diferentes ciudades centros centros comunitarios entonces creo que esto ya es una realidad de hecho lo vemos ya en algunos estados se plantea escuchamos por parte de la Secretaría de Salud recientemente ya este certificado de vacunación de tipo digital donde según se habla tiene esta información que por ejemplo en Europa este esta este pasaporte de vacunación establece por ejemplo qué vacunas se colocaron en qué fechas si después de una prueba salieron negativos y si estuvieron contagiados cuáles su estado si ya no tienen este digamos todavía este virus ya son temas que invocan diferentes sectores diferentes obviamente también instancias y tendrá que ser una realidad como lo está haciendo y que además nos lo permite claramente y nos lo exige nuestra normativa en materia de ley general de protección de datos personales en cuestiones de sistemas de gestión de seguridad transferencias y remisión de datos personales mejores prácticas análisis evaluación de impacto análisis de riesgo procedimientos de verificación son temas que además nos van a tener que involucrar si algo que nos está costando mucho entender que en todo este tratamiento para una correcta utilización se tendrán que invocar esto que nos cuesta mucho estudiarlo y si no lo entendemos pues revisemos lo que está haciendo por ejemplo la agencia de protección de datos personales de España que es un proceso de anonimización como se hace anonimización que se hace por pseudo-anonimización que se hace por disociación miren por ejemplo en nuestra ley del Estado de México nosotros si tenemos estos conceptos que implica anonimización que implica pseudo-anonimización no aparece en la ley general de protección de datos personales lo que aparece en la ley general de protección de datos personales que es disociación lo tienen en el artículo tercero fracción 13 de la ley general nosotros lo tenemos en el artículo cuarto fracción 16 de la ley de protección de datos personales y es este proceso pero eso implica lo que por ejemplo la agencia no desconoce este concepto que es un tratamiento correcto para poder entregar en datos abiertos sin vulnerar o hacer identificable a la persona y que sirva para los diagnósticos de las siguientes políticas públicas o de las actividades de mercado que se requieran por eso lo último que hemos visto les decía en marzo nos entregó el Consejo Europeo esta ley de gobernanza de datos que no es otra cosa más que invocar lo que dice el artículo 24 del reglamento general de protección de datos personales y que nos habla del correcto tratamiento con las respectivas medidas técnicas y organizativas para poder entregar en datos abiertos estas bases de datos y entonces cumpliendo bajo un esquema de legitimación y no como fue Cambridge Analytica sino haciendo una analítica de datos de los pues de las bases de datos más grandes que tiene cualquier país que es en el sector público entonces hoy lo que lo que expone en a lo largo de 46 consideran los 35 artículos y además fíjense ellos ya traen esta este reglamento y entrarán en plena aplicación el próximo año México no sé qué está esperando y que va a permitir utilizar estas bases de datos para reutilizarlos en el sector público y diseñar las políticas públicas de España en los próximos 10 años que sirvan a los sectores productivos en el ámbito privado pues para poder establecer cuáles van a ser esos mercados y bajo qué condiciones verdaderamente de prácticas leales de mercado y no generando monopolios oligopolios o fallas de mercado se saque ventaja y no se cumplan con aquellas necesidades o productos que van a requerir las sociedades de la Unión Europea o también para una cuestión de tipo altruista sirvan por ejemplo para poder garantizar la atención de aquellos grupos vulnerables por eso lo que hemos propuesto y de verdad yo soy un admirador de este señor en su última su último estudio que presentó y que fue precisamente motivo de premiación de la agencia española de protección de los personales fue para qué sirve la analítica de bases de datos en materia de salud él les acaba de entregar para que en los siguientes 10 años España sepa cuáles son las políticas en materia de salud que tendrán un impacto en el sector productivo en el sector laboral en el sector educativo y también las necesidades para que no nos vuelva a agarrar con las manos o que nos nos agarren desprevenidos ante otra posible pandemia no sabemos cuál va a ser el actual o cuál qué vendrá después de de COVID si va a haber una cuarta ola si esta tercera ola va a tener un impacto o bien las secuelas que nos dejará entonces es muy importante tomar esto porque lo que hay aquí lo que trae este estudio de Ricardo Martínez es esto y esto fue el escándalo el escándalo de cambios analítica pero de manera que de manera incorrecta no legítima lo que hoy nos está hablando gobernanza de datos es la posibilidad de acceder a estas bases de datos de manera legal de manera correcta con un correcto tratamiento por eso si cuando hablamos de transferencias fíjense lo importante convenio 108 ya no me voy a detener en esto los alcances que tiene la imposibilidad que tiene Uruguay y Argentina porque ellos no tienen al socio que tiene que tiene México que es Estados Unidos que representan si es cierto estos alcances de la autoridad o lo que tenemos que cumplir lo decía claramente el doctor Rodríguez Ayuso en la mañana lo que tiene que cumplir porque hoy tenemos fíjense qué oportunidad tiene México eso es lo que tiene México tenemos la posibilidad de convertirnos en el epicentro de este de este en el canal de Panamá del siglo XX para pronto recuperar la relación comercial que ha suspendido Europa con Estados Unidos por la caída de los escudos de privacidad que ofrece para México este esquema este esquema que suspende las relaciones del comercio digital que tenía Estados Unidos por esta caída de los escudos de privacidad para nosotros es una oportunidad ideal que a través del T-MEC y de estos cinco capítulos hacer valer como quiere jugar Estados Unidos el concepto de privacidad y garantía de la seguridad de la información y protección de los datos personales con su esquema de mercado perfecto jugamos bajo el amparo del T-MEC pero te hago y te exijo que cumplas con lo que te has comprometido en la firma de este T-MEC que firmó tu congreso que no firmó el ejecutivo que firmó tu congreso y avaló también como el México ah pero que en el al ser uno de los tres países de América de América que están incorporados al convenio 108 y haciendo valer el respeto al derecho humano que es la protección de los datos personales garantizarle a Europa que somos un país de puerto seguro y entonces recuperar ese flujo comercial a través de México eso que va a representar para México tres acciones concretas primero garantizar el crecimiento de ese 5% del Producto Interno Bruto que participa bajo el esquema de comercio digital estamos hablando que es un sector importante y es el que nos mantuvo en esta pandemia al menos con posibilidades porque hubo una necesidad de ir directamente a las cadenas productivas segundo cuántas de estas que no han logrado incorporarse plenamente se pueden convertir en empresas sustitutas de modo tal que aquellas 5200 empresas que han dejado de tener este flujo transfronterizo lo hagan a través de estas empresas que es cierto tendrán que hacer adecuaciones para trabajar en un esquema de comercio digital perfecto pero creo que es importante sabiendo que se tiene esta posibilidad pero la tercera y más importante decirle a 15 gobiernos estatales que hubo un cambio de ejecutivos a 2000 gobiernos municipales que también subieron modificaciones a cuantos congresos estatales que se cambiaron en su totalidad y a los 500 diputados que van a discutir el presupuesto de egresos de la federación 2022 que aquí está la posibilidad para decir bajo el esquema de reglas de origen donde como en 1994 logramos que la industria maquiladora de exportación se estableciera en los estados fronterizos de que están con Estados Unidos y que aprovechando la mano de obra barata hoy tenemos la posibilidad de recibir a empresas como Amazon como Facebook como Twitter esas que hacen grandes tratamientos y que están sujetas al escrutinio del ejecutivo en Estados Unidos por una cuestión de seguridad nacional combate al terrorismo decirles que se vengan a instalar en cualquiera de nuestros entidades federativas de todo el país es más de estas 15 que van a entrar de estos municipios ¿para qué? pues para que hagan inversión extranjera directa para que generen fuentes de empleo y que además pues como son empresas tratadoras de datos personales no van a contaminar imagínense la posibilidad que les damos a las universidades para nutrir a los siguientes especialistas en estos temas lo que va a representar para cuantos para cuantos profesionistas estudiantes universidades o bien cualquier generación de oportunidad de empleo que no que están en un esquema que lo podemos llevar a un esquema de desarrollo sostenible y sustentable esta sería la parte de lo que tiene que ver con transferencia lo dejaría en esas dos modalidades sería cuanto muchas gracias muchas gracias doctor como siempre extraordinaria su ponencia y los materiales que siempre nos compartes no sé si hubiera una última unos últimos comentarios sobre este tema algunas dudas de alguno que quiera participar levanten su manita antes de despedirnos adelante Denise bueno doctor primero que nada felicitarlo es como la tercera ocasión que tengo el gusto de coincidir con usted y de verdad que nada más no termino de aprender me encantan sus ponencias efectivamente yo creo que nos ha dejado muchas muchas lecciones positivas el día de hoy una de ellas es precisamente con relación a la exposición anterior la reflexión de la voluntad que se requiere para apoyar a los a los organismos autónomos por ejemplo en el estado de Yucatán el INAIP recibió para este ejercicio únicamente 24 millones de los cuales posteriormente le rebajaron el 10% entonces una cosa verdaderamente penosa sin embargo yo creo que ahí con los temas de portabilidad con los temas de transferencia también también se abre una nueva ventana a la cuestión de la justicia de cómo la justicia también se tiene que ir metiendo a estos temas aparte del de salud aparte del de educación también se abre una ventana para el tema de las cuestiones de justicia justicia digital que también creo que fue una enseñanza muy grande que nos dejó la pandemia y nada más ahí comentarle que efectivamente lo que usted menciona respecto a las multas para los particulares es muy necesario es muy muy necesario yo hice un ensayo ahí para para el doctorado y un dato que presentaba el INAI es que se impusieron 496 millones de multas en 2018 de los cuales solo se cobraron 51 entonces esta diferencia a qué se debe a que los particulares si tienen mecanismos para defenderse más que los sujetos obligados o sea estas reflexiones que usted nos deja y efectivamente todo lo que tenemos que caminar la verdad es muy inspirador muchísimas gracias gracias al contrario muchas gracias por la por el comentario y las preguntas adelante doctora Patricia muy rápido porque yo sé que estamos sobre el tiempo pero para darle respuesta a Denise resulta que para el año 2015 ¿cuándo dijiste que las multas que no se le han pagado? 2018 2018 bueno lo que pasa es que todavía teníamos el problema yo todavía era comisionada el problema era que todavía seguía actuando el tribunal el tribunal fiscal diciendo que teníamos que tenían todavía competencias sobre sobre el INAI entonces habían se inconformaban se presentaban los recursos ante el tribunal se demandaba y ahí les quitaban la mayor parte de las veces la responsabilidad y entonces nos dejaban sin poder ya se quedaban sin cobrar las multas ahora las multas nunca fueron a dar al INAI que ese es otro de los temas que decíamos muy bien no lo entreguen todo completo pero denos una parte y con esa parte podemos financiar y se puede divulgar y se puede hacer muchísimo así como las multas del INE se daban a CONACYT ahora ya no sé cómo quedó igual podemos compartir con alguna institución educativa o de asistencia social pero bueno desafortunadamente la preocupación enorme era que finalmente un día desaparecieran el INAI como lo amenazó muchas veces el presidente y que a la hora de la hora pues también nos quedáramos sin el órgano autónomo de protección de datos con lo cual también nos tendríamos que salir completamente es decir quedaríamos fuera del convenio 108 eso indiscutiblemente perdón eso era todo gracias ya se resolvió por la corte finalmente que no tenía competencia el tribunal entonces ya con eso se salvaron si estoy de acuerdo es correcto gracias adelante José Antonio y ya con esto le damos la palabra al doctor Javier para concluir está cerrado nos escucha José Antonio nuevamente perdón doctor este como usted comenta a mí me llamó mucho la atención que el archivo general de la nación cobre y no cobra barato el asunto de sus cursos de capacitación este la verdad es que que creo que por ejemplo todos los institutos de transparencia nos dedicamos a la capacitación viene ahora con estos cambios municipales y con estos con esta nueva generación de de gente que va a entrar a los municipios la verdad es que es es desgastante el hecho de que cada tres años tiene uno que estar capacitando gente que llega con aparte de que llega sin conocimientos llega sin un propósito realmente de servicio llega nada más como a revistas a una posición la mayoría de ellos entonces yo creo que que la capacitación debe de ser cobrada y sobre todo para la situación de las universidades privadas y la situación para las instituciones privadas eso es cuanto doctor un gusto saludarle gracias adelante doctor para para cerrarle gracias no bien lo comentabas de dice hace rato y bien también lo decía la 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 doctora patricia el problema que tenemos aquí cuando construimos esta ley de nuestra normativa por ejemplo de la ley general en el sector público si ustedes revisan los 168 artículos de la ley general van a encontrar siempre un equiparable en los 99 artículos de reglamento general de protección a las personas europeas es más ahora en el tema por ejemplo de la ley orgánica de protección a las personas personales y garantía de derechos digitales de españa ahora resulta que españa nos copió el esquema de acceso a personas fallecidas ustedes revisen el artículo 3 de la ley orgánica y es una copia del acceso a datos de personas fallecidas entonces se supone que el reglamento no lo trae el reglamento europeo pero la ley orgánica de españa si lo tiene ¿por qué razón? porque no nos equivocamos hoy precisamente acceso a datos de personas fallecidas puede hacer valer los famosos derechos de personalidad o invocar el daño a patrimonio moral el tema de la certificación digo por eso cuando ahorita lo que estamos haciendo con conocer tenemos ya en el infuen en el infuen está por ley que cualquier titular de la unidad de transparencia o el oficial de datos personales tiene que estar certificado y la certificación cuando yo redacté ese artículo dije que la certificación tenía que nacer y tenía que darla pues el órgano especializado que somos el infuen lo que no pensé es que la cámara de diputados o los diputados nos iban a dejar tal cual el texto y nos dijeron pues ahora certifiquen y decíamos ¿qué hacemos? no tenemos entonces lo que hemos desarrollado por ejemplo lo que desarrollé particularmente yo con la FESACatlán que está aquí en Naucalpan de la UNAM es un diplomado ¿sí? para certificar se creó el estándar de competencia en materia de transparencia está reconocido por conocer pero es un estándar de nivel 2 eso nos permite para algunos municipios que lo podamos además que se entregue de manera gratuita está el curso pero en materia de datos personales no nos podíamos dar el lujo de dejarlo de un estándar de competencia de nivel 2 entonces lo que ahorita estamos elaborando es un estándar de competencia de nivel 5 que es el más grande si hubiera tenido 6 hubiéramos pedido el 6 pero bueno es el más grande y no estamos construyendo solamente oficiales de datos personales estamos construyendo especialistas en el tratamiento de datos personales de modo tal que las personas que salgan certificadas van a poder trabajar en el sector público y al estar tener estas competencias pues el que pierde es el municipio porque además al tenerlo por ley nosotros en el Estado de México los gobiernos cuando entran tienen un periodo solamente de 3 meses o 6 no me acuerdo para que puedan exactamente decirnos quién es el que va a ser el titular de la de la de la transparencia o el oficial de datos personales para que se certifique cualquiera puede venir y decirlo sí nada más que para darle esta certificación o darle este aval por falta de licencia tiene que demostrar que tiene el conocimiento para garantizar estos derechos si no los tiene que esa fue la razón de la certificación no puede estar como titular no puede estar como oficial de datos personales y entonces qué pasa cuando alguien llega y retira esto eso fue lo que les quisimos dar certeza y también estabilidad al certificado no te preocupes si no ese municipio no te valoraron hay otro que sí te va a valorar porque necesita para esa posición que esté certificado pero cuál es el alcance de la certificación que estamos haciendo nosotros de nivel 5 en conocer es que si no te aprovechan en el sector público no te preocupes ahí en el sector privado cualquier empresa te va a necesitar y va a pelearse por ti tan importante es esta certificación bueno pues resulta que tenemos tenemos gente de España que están certificados como delegados de proteínas personales y van a acceder a la certificación que estamos formando aquí en México obviamente no es cualquier cosa por eso también con conocer fuimos muy explícitos a nosotros no tenemos una cuestión un interés económico ah pero si una universidad lo quiere hacer y quiere implementarlo que ha sido el caso que nos han ofrecido nos han pedido que paguen que paguen por el diplomado por eso nosotros dicen ah quieres darlo perfecto por ejemplo lo que hemos buscado con el InfoE 50% y 50% y además los profesores y los especialistas te los pongo yo porque si alguien sabe cómo se tiene que hacer valer este derecho pues son los comisionados del Sistema Nacional de Transparencia los órganos garantes entonces lo que hemos pedido con los órganos garantes es hagamos esta asociación hagamos esta alianza estratégica y si lo van a querer perfecto 50 y 50 y miren de verdad ahí tenemos una posibilidad de ingreso no tendríamos que pedirle nada nada al presupuesto de ingresos de la PED no tendríamos que pedirle nada a los congresos tenemos que hacer digamos ser autosuficientes y esto que además digo la verdad por ejemplo en mi caso he logrado una asociación muy fuerte con la ciudad de Sevilla les comentaba con el doctor Rodríguez Ayuso pues es parte del comité de expertos para certificación entonces ¿qué es lo que nos ha dado España? pues nos ha dado la posibilidad de hacer estas alianzas entonces nos avalan con con cursos que dan bajo la perspectiva europea de protección y paralelamente nosotros lo hacemos también en el esquema que tenemos con el TME y hemos desarrollado estos programas académicos y también lo mismo lo he ofertado con 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 cada uno de las de los órganos garantes con sus universidades lo traigo con la UNAM ¿cómo no lo voy a poder entregar con cada uno de las entidades federativas ya sean con sus universidades autónomas estatales o en el caso y lo hemos platicado con Salvador aquí en el centro de capacitación que den el diplomado es más que ustedes incorporen su su comité de certificación para que ustedes decidan o más bien se coordinen con sus sujetos obligados con sus unidades económicas y ustedes puedan certificar ¿bajo cuál? bajo el estándar de competencia que conocer tendrá o estará ofertando a partir de que este se autorice y que espero que a finales o mediados de a finales de agosto ya lo tengamos perfectamente terminado que ahorita estamos haciendo en la en la elaboración de los documentos para el registro de competencias que nos exige y que es un proceso como ustedes saben básicamente de muchos trámites y de bien estamos en la preparación de los cursos pero lo que sí hemos dicho esto es del sistema esto es en manantía del derecho a la protección de personales pero también así como Sarpuen está para que lo utilicen ustedes para que sean y se fortalezca los órganos delantes o bien aquí el centro de capacitación donde está dándose este diplomado o este seminario perdón sería cuanto de mi parte muchísimas gracias disculpen ya la extensión que se hizo de esto a mi queridísima doctora Patricia Cruzay de verdad muchas gracias por la oportunidad que me dio de estar con usted sabe que la respeto la quiero mucho la admiro es mi referencia espero tener la altura del trabajo que ustedes en el sistema y seguimos sus pasos doctora seguimos al contrario ni me diga eso por favor estamos aprendiendo mucho con usted mil gracias saludos a todos saludos a todos hasta luego muchas gracias doctor este en primera parte pues de parte del CECID de manera personal agradecerte siempre que te invitamos eres muy generoso con nosotros siempre participas en esta ocasión por ejemplo hasta agotar tu tema de verdad yo lo valoro personalmente mucho y te lo agradezco y por supuesto a nombre del pleno del ITEI de la maestra Cintia Cantero de Salvador Romero de Pedro Rosa los comisionados pues agradecerte tu valiosa participación y bueno por supuesto saludar y agradecerle la presencia y participación de la comisionada ex comisionada doctora Patrick Muchísimas gracias doctora a todas y a todos muchísimas gracias nos vemos en día 5 de agosto recuerden que el ITEI entra en un periodo vacacional lo tienen en su programa académico lo revisan por favor seguimos en contacto hay que cuidarse que todos estemos bien de salud un abrazo para todas y todos muy buenas noches gracias gracias gracias